Bienvenido al canal de YouTube de Narraciones Budismo. La loca sabiduría, por Chogyan Trungpa. El tema que vamos a tratar es extraordinariamente difícil. Es posible que algunos de ustedes terminen completamente desconcertados, como también es posible que otros saquen algo en limpio. Hablaremos de Guru Rinpoche, más conocido en Occidente con el nombre de Padmasambhava, de su naturaleza y los diferentes estilos que adoptó en su vida durante el trabajo con sus discípulos. Este es un tema muy complejo y resulta sumamente difícil expresar en palabras algunos de sus aspectos. Espero que nadie considere este humilde intento de descripción como un reentrato definitivo de Padmasambhava. Para comenzar, probablemente debamos definir a grandes rasgos el personaje de Padmasambhava y explicar cómo se integra en el contexto del Budadharma en general y en particular por qué los tibetanos llegaron a admirarlo tanto. Maestro originario de la India, Padmasambhava llevó las enseñanzas completas del Budadharma al Tíbet y sigue siendo hoy en día una fuente de inspiración para nosotros en Occidente. Hemos heredado sus enseñanzas y, desde este punto de vista, podríamos decir que Padmasambhava aún sigue vivo. Me parece que la mejor manera de caracterizar a Padmasambhava para un público de cultura occidental y cristiana es decir que fue un santo. Vamos a considerar la profundidad de su sabiduría y de su forma de vida y su manera tan ingeniosa de relacionarse con sus discípulos. Estos eran tibetanos de un pueblo extremadamente salvaje e inculto. A pesar de que ellos mismos lo habían invitado al Tíbet, no sabían muy bien cómo recibir y acoger a un gran gurú del extranjero. Eran muy testarudos y toscos, gente eminentemente práctica. Entorpecieron como pudieron la actividad de Padmasambhava en el Tíbet, aunque los obstáculos no provenían tan solo de los habitantes, sino también de las diferencias climáticas y geográficas y del medio social en general. En cierto modo, la situación en que se encontraba Padmasambhava es muy similar a la nuestra aquí. Los norteamericanos son muy hospitalarios, pero su cultura también tiene aspectos muy primitivos y poco refinados. A nivel espiritual no se puede decir que la cultura estadounidense permita un fácil descubrimiento de la luz brillante ni que favorezca su aceptación. Existe, por tanto, un cierto paralelismo según el cual los tibetanos corresponderían a los norteamericanos y Padmasambhava sería simplemente Padmasambhava. Antes de examinar en detalle la vida y la actividad docente de Padmasambhava, me parece útil tratar de entender el concepto de santo según la tradición budista. La noción de santidad en el cristianismo y en el budismo son en cierto modo opuestas. En la tradición cristiana se suele considerar santo al que tiene una comunicación directa con Dios, a tal grado que a veces cae en una embriaguez divina que le permite hacer promesas tranquilizadoras a la gente. El vulgo considera al santo un modelo de conciencia superior y de desarrollo acabado. Para el budismo la espiritualidad es algo muy distinto. Es un enfoque no teísta, es decir, que no se plantea el principio de una divinidad externa. Por lo tanto, no existe la menor posibilidad de sonsacarle promesas a una divinidad ni de conseguir que esta baje de las alturas a la tierra. La espiritualidad, según el budismo, consiste en un despertar interno y no en una relación con algo externo. Por lo tanto, desde un punto de vista budista, esta noción del santo que logra extender su individualidad hasta establecer un lazo con un principio externo para luego obtener de él y compartirlo con los demás es algo difícil de aceptar e incluso inexistente. En el contexto budista, un santo, Padmasambhava por ejemplo, o un ser excepcional como el propio Buda, da fe del hecho de que un simple ser humano común y corriente y desorientado tiene la capacidad de despertar, de armarse de valor y despertar gracias a un acontecimiento fortuito de la vida, del tipo que sea. El dolor, los sufrimientos de todo tipo, la aflicción y el caos que forman parte de la vida empiezan a despertarle, a sacudirlo, y conmocionado se pregunta ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué ocurre todo esto? Luego escarba más a fondo y se da cuenta de que hay algo dentro de él que está haciendo estas preguntas, algo inteligente, algo que no está totalmente sumido en la confusión. Lo mismo sucede en nuestra propia vida, tenemos una sensación de confusión o que al menos nos parece ser confusión, pero esta confusión está apuntando algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Las preguntas que nos planteamos cuando estamos sumidos en la confusión son potenciates y auténticas. Nos preguntamos ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? Y muchas cosas más. Luego exploramos un poco y nos preguntamos ¿De hecho, quién diablos hizo esa pregunta? ¿Quién preguntó? ¿Quién soy yo? ¿Quién preguntó qué es? E incluso ¿Qué es este qué es? Seguimos cuestionándonos, metiéndonos cada vez más dentro de nosotros mismos. Esa es la espiritualidad noteísta en toda la acepción de la palabra. Las fuentes externas de inspiración no nos estimulan a adaptarnos a otras situaciones externas. Por el contrario, las situaciones externas existentes nos hablan de nuestra confusión, lo que nos lleva a pensar más, a reflexionar más detenidamente. Cuando iniciamos este proceso, surge naturalmente otra interrogante. Una vez que hayamos descubierto quién y qué somos, ¿cómo haremos para aplicar estos conocimientos a nuestra situación vital? ¿Cómo los pondremos en práctica? Al parecer, hay dos maneras de encarar el problema. La primera consiste en intentar vivir de acuerdo con lo que nos gustaría ser. La segunda es tratar de ser lo que realmente somos. Esforzarse por vivir de acuerdo a lo que uno le gustaría ser es como fingir que uno es un ser divino, una persona realizada o cualquier otro modelo de esta índole. Cuando tomamos conciencia de las cosas que andan mal en nosotros, de nuestras debilidades, problemas y neurosis, hay un impulso natural que nos lleva a hacer todo lo contrario, como si la posibilidad de equivocarnos o estar confusos fuera algo inaudito. Nos decimos, piensa positivamente, haz como si todo anduviera bien. A pesar de que sabemos que algo anda mal a nivel de las situaciones concretas de la vida diaria, a nivel de lo cotidiano y corriente, no le damos la debida importancia. Olvidémosos de esa mala vibra. Ahora, pensemos de otra manera. ¿Finjamos ser buenos? Esta actitud se conoce en la tradición budista como materialismo espiritual. Es una actitud poco realista, o como diríamos los hippies en su jerba, una actitud pasota. Olvidémonos de lo malo y hagamos como si fuéramos buenos. Podríamos considerar como materialismo espiritual cualquier método, ya sea budista, hinduista, judío o cristiano, que nos proporcione técnicas para asociarnos con lo bueno, lo mejor, lo supremamente bueno o con el bien supremo lo divino. Cuando nos ponemos en contacto con lo bueno, nos sentimos felices y fascinados. Pensamos, por fin he encontrado la respuesta. Esa respuesta nos dice que lo único que debemos hacer es considerar que ya estamos liberados. Luego, cuando empezamos a pensar que ya somos seres libres, nos basta con dejar que la vida siga su curso. Acto seguido, añadimos otro elemento para reforzar nuestro materialismo espiritual. Vinculamos todo lo que desconocemos o no entendemos en nuestra búsqueda espiritual con citas de diferentes libros sagrados que aluden a lo que está más allá del pensamiento y más allá del verbo, a lo inefable, al ser inefable y quién sabe a cuántas cosas más. Relacionamos nuestra incapacidad de comprender lo que nos sucede con esas cosas indecibles e inexpresables. De esa manera, nuestra ignorancia se transforma en el descubrimiento más grandioso. Y a ese gran descubrimiento lo hacemos coincidir con alguna hipótesis doctrinal tal como la existencia de un Redentor o alguna otra interpretación de los textos sagrados. Antes no sabíamos absolutamente nada, pero ahora sabemos algo que en realidad no sabemos. Ahora sí hay algo delante de nosotros. No somos capaces de describirlo con palabras, conceptos e ideas, pero hemos aprendido que para empezar podemos deformarnos hasta transformarnos en algo bueno. Así que, por lo menos hemos encontrado un punto de partida que consiste en tomar nuestra confusión y de manera directa y consciente transformarla en un estado libre de confusión. Lo que nos lleva a actuar así es precisamente nuestra búsqueda de placer, de placer espiritual. Al hacerlo afirmamos que la naturaleza del placer que buscamos está más allá del conocimiento, porque en realidad no tenemos la menor idea de la clase de placer espiritual que conseguiremos con esta maniobra. Y todas las interpretaciones espirituales de las escrituras que se refieren a lo que está más allá del conocimiento, las aplicamos al hecho de que no sabemos qué estamos haciendo en el plano espiritual. Sin embargo, nuestra convicción espiritual es ahora certera, puesto que hemos logrado suprimir las dudas originales con respecto a quién y qué somos, la sensación de que quizá no seamos nada. Hemos borrado todo eso y es posible que ya ni siquiera lo recordemos. Al suprimir ese desconcierto del ego que nos condujo a lo desconocido, un desconocido cuya naturaleza no entendemos, nos encontramos ante dos tipos de juegos que nacen de la confusión, el juego de lo desconocido y el de lo desconocido trascendente. Ambos forman parte del materialismo espiritual. No sabemos qué somos ni tampoco quiénes somos, pero sí sabemos que nos gustaría ser algo o alguien. Decidimos seguir tratando de ser lo que nos gustaría ser, a pesar de que no sabemos qué es. Ese es el primer juego. Luego, para remate, junto con querer ser algo, también quisiéramos asegurarnos de que existe algo en el universo o el cosmos que corresponde a ese algo que somos. Tenemos la sensación de descubrir ese algo que quisiéramos conocer, pero en realidad no logremos entenderlo, y es así como se transforma en lo desconocido trascendente. Como no lo entendemos, nos decimos, transformemos esta confusión mayor, esa confusión gigantesca, en la espiritualidad de la infinitud divina, o algo por el estilo. Esto nos debería dar una cierta imagen de lo que es el materialismo espiritual. El peligro del materialismo espiritual es que cuando caemos bajo su influencia, formulamos todo tipo de hipótesis. En primer lugar están las hipótesis de orden personal y casero, que formulamos porque queremos ser felices. En segundo lugar, las hipótesis espirituales, que surgen cuando permitimos que ese gran descubrimiento, ese descubrimiento gigantesco y trascendente, siga siendo un misterio. Eso trae consigo nuevas hipótesis, de mayor envergadura aún. No sabemos qué lograremos verdaderamente al alcanzar esa cosa desconocida, pero de todos modos las describimos en términos vagos. Como, por ejemplo, absorción en el cosmos. Y como nadie jamás ha podido llegar tan lejos, si alguien pusiera en duda nuestro descubrimiento de la absorción en el cosmos, inventaríamos nuevas explicaciones lógicas o buscaríamos respaldo en los escritos religiosos y otros textos. Todo esto fuerza nuestras convicciones y nos demuestra que la experiencia que proclamamos es auténtica. Nadie puede ponerla en tela de juicio. De hecho, llega un momento en que ya no caben las dudas. Nuestra perspectiva se vuelve tan rígida que ya no hay espacio alguno para cuestionar nada. Eso se podría llamar lograr la egoidad, por oposición a lograr la realización. Cuando llegamos a ese punto, si los demás rechazan la agresión y pasión que intentamos imponerles, la culpa es suya. No entienden lo inefable que es esta espiritualidad, así que ellos tienen la culpa. Lo único que podemos hacer para ayudarlos es jibarizarlos, arrancarles el cerebro y el corazón. Así quedarán reducidos a títeres cuyos hilos podremos manejar. Bien, he esbozado aquí a grandes rasgos un retrato del materialismo espiritual. El primero de dos caminos. Tratar de vivir según lo que a uno le gustaría ser. Hablemos ahora del segundo camino que consiste en tratar de vivir según que uno es. En el segundo caso debemos ver nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero sin transformar lo que descubrimos en respuestas. Por el contrario, se trata de explorar cada vez más, ir cada vez más lejos sin buscar una respuesta. En este trabajo, en este proceso, trabajamos con nosotros mismos, con nuestra vida y nuestra psiquis, pero sin buscar respuestas, simplemente observando las cosas tal cual son, observando lo que se nos pasa por la cabeza de manera sencilla y directa, manteniéndonos absolutamente fieles a la realidad. Si somos capaces de entregarnos a este proceso, se nos abre una extraordinaria posibilidad de hacer de nuestra confusión es decir, el caos y la neurosis de nuestra mente, un nuevo material de estudio. Esto nos permite seguir profundizando más y más y más. No le damos una importancia excesiva a ningún elemento en particular ni intentamos convertirlo en una respuesta. Por ejemplo, si descubrimos alguna falla en nuestra personalidad, podríamos pensar que ahí está el quit del asunto, el núcleo del problema y, por ende, la solución. No es así. No nos quedamos estancados ahí. Vayamos aún más lejos. ¿Por qué es así? ¿Por qué existe la espiritualidad? ¿Por qué existe el despertar? ¿Por qué siento este alivio pasajero? ¿Por qué este descubrimiento de que la espiritualidad me da placer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Calamos cada vez más y más y más hondo, sin dejar en el empeño, hasta que llegamos a un punto en que ya no hay respuestas, ni siquiera hay preguntas. Llega un momento en que tanto la pregunta como la respuesta desaparecen simultáneamente. Es tal la fricción entre ambas que se produce un cortocircuito. Cuando por fin llegamos a este punto, tendemos naturalmente a renunciar a toda esperanza de recibir una respuesta o cualquier otra cosa. Ya no nos queda ni la más mínima esperanza. Estamos simplemente desesperanzados. Esto se podría llamar trascender la esperanza si quisiéramos expresarlo en términos más elegantes. Esta no esperanza es la esencia de la loca sabiduría. Es la falta de esperanzas, la falta absoluta de esperanzas. Incluso va más allá de la desesperanza. Claro que si nos esforzamos por convertir esa no esperanza en una solución, podríamos volver a caer en la confusión o en algo peor. Bien, el proceso consiste en ir cada vez más y más lejos, en ir cada vez más hondo, sin el menor punto de referencia espiritual, sin la idea de un Redentor, dejando de lado las balizas del bien y del mal todos los puntos de referencia. Finalmente, podríamos llegar al nivel basal de la no esperanza, al nivel en el que se trasciende la esperanza. Eso no significa que nos convertamos en zombies. Aún conservamos todas nuestras fuerzas. Nos sigue fascinando lo que descubrimos y lo que se nos revela sin cesar una y otra vez. Este proceso de descubrimiento se va regenerando automáticamente, de modo que podemos seguir cavando cada vez más y más hondo. El proceso incesante de profundización es el trabajo de la loca sabiduría y es lo que caracteriza a un santo según la tradición budista. Los ocho aspectos de Padmasambhava que vamos a estudiar se relacionan con ese proceso de penetración psicológica que consiste en traspasar primero la capa de lo psicológico, después en traspasar otra capa y luego otra y otra más, y así sucesivamente, atravesando capa tras capa, infinitas capas, cada vez más hondo. Este es el proceso al que nos someteremos al examinar la vida de Padmasambhava, sus ocho aspectos y la loca sabiduría. En este contexto vemos que la actitud budista con respecto a la espiritualidad consiste en ir despejando implacablemente todas las posibilidades de confirmarse a sí mismo que surgen en diferentes puntos del camino espiritual. Cuando uno descubre que ha progresado en el plano espiritual, el hecho mismo de haber descubierto ese progreso se considera como un obstáculo que le impedirá seguir adelante. Por eso uno no tiene la menor posibilidad de descansar, de relajarse ni de sentirse complacido por lo que ha hecho. El camino espiritual no acepta detenciones, es un esfuerzo constante y sin concesiones, esa es la esencia de la espiritualidad de Padmasambhava. Padmasambhava tuvo que lidiar con los tibetanos de su época. Imagínese, un gran mago y erudito de la India, un gran vidyadara o maestro tántrico llega al país de las nieves, al Tíbet. Los tibetanos piensan que les va a transmitir maravillosas enseñanzas espirituales que les permitirán conocer la esencia de la mente. Las esperanzas de los tibetanos son enormes. El trabajo de Padmasambhava consiste en ir destrozando capa a capa tras todas sus esperanzas y abriéndose paso a través de lo que suponen que es la espiritualidad. Finalmente, al término de la misión de Padmasambhava en el Tíbet, cuando se manifestó como Dorje Trole, había logrado despejar todas esas capas de esperanza. Los tibetanos empezaron a darse cuenta de que la espiritualidad consiste en traspasar la esperanza y el miedo, así como descubrir de repente la inteligencia que supone ese proceso. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la loca sabiduría y la simple locura? Algunas personas podrían muy bien sugerir que la locura y confusión y justificarse diciendo que practican la loca sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bien, bueno, eso es precisamente lo que he tratado de explicar en esta charla, pero intentaré hacerlo de nuevo. En el caso de la locura corriente estamos siempre tratando de ganar el partido. Es posible incluso que tratemos de transformar la locura en una especie de credencial para ganarles a los demás. Es posible que tratemos de atraer a otros a través de la pasión o de destruirlos por medio de la agresión. La mente está constantemente empeñada en un juego. Puede ser que ese juego, las estrategias incesantes que mantienen ocupada a la mente nos proporcione alivio de vez en cuando, pero resulta necesario mantener ese alivio con nuevas agresiones. Este tipo de locura se ve obligada a perpetuarse a sí misma continuamente sin descanso. En el caso de la locura primordial de la loca sabiduría no nos dejamos seducir por la pasión ni sulfurar por la agresión. Nos relacionamos con esas vivencias tal cual son y si en medio de ese estado absolutamente común y corriente surge algo que comienza a hacer alarde de su importancia, lo eliminamos sin referirnos a nociones de bueno y malo. La loca sabiduría no es más que la acción de la verdad, lo troncha todo, ni siquiera se empeña en convertir la falsedad en verdad, pues eso sería una distorsión. Es implacable porque en la medida en que estemos dispuestos a percibir la verdad en su totalidad, en la medida en que queramos estar absolutamente sanos y enteros, comprenderemos que no vale la pena prestarle atención a los impulsos de interpretarlo todo, de traducir a nuestro lenguaje todo lo que vaya surgiendo por muy leves que estos sean. En cambio, en la locura corriente, uno suele estar totalmente a favor de esa actitud e intenta adaptar a su idiosincrasia todo lo que surge. Uno hace que las cosas se ajusten a la idea que tienen de ellas o a lo que quiere ver, a diferencia de la loca sabiduría, cuya precisión absoluta surge del instante mismo de las cosas tal cual son. Este era el estilo de acción de Padmasambhava. ¿Qué tiene que ver la disciplina con el hecho de ser realmente uno mismo? Yo pensaba que la disciplina consistía en imponerse algo. Bien, la disciplina más difícil es la de ser lo que uno es en realidad. Es muchísimo más fácil esforzarse sin cesar por ser lo que uno no es, pues nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a los demás, haciendo que todo calce dentro de las categorías que les hemos asignado. En cambio, si eliminamos todo eso, la situación se vuelve muy irritante y aburrida. Ya no es posible contarse cuentos, todo se vuelve sumamente sencillo. Usted suele recurrir al humor en sus explicaciones. ¿Este sentido del humor que usted emplea es la loca sabiduría? No exactamente. El sentido del humor se inclina aún demasiado hacia el otro lado, el lado de la esperanza y el temor. Es una lógica dialéctica, mientras que la loca sabiduría es una perspectiva global. ¿Debemos relacionarnos con la esperanza y el temor por medio de una práctica espiritual? Me parece realmente excelente su pregunta. Desde el punto de vista que he estado exponiendo, todo lo que es implacable, todo lo que está libre de la esperanza y el temor, tiene que ver con la práctica espiritual. Hemos analizado las dos actitudes que se pueden adoptar con respecto a la espiritualidad. El materialismo espiritual y la superación del materialismo espiritual. El método de Padmasambhava consiste en superar el materialismo espiritual, en cultivar la cordura primordial. Cultivar la cordura primordial es una manera de trabajar sobre sí mismo cuya base de trabajo es el camino mismo y no la consecución de un objetivo. Es el camino mismo el que nos sirve constantemente de inspiración y no, como en el caso del burro y la zanahoria, las promesas con respecto a lo que vamos a lograr. Dicho de otro modo, y para que quede perfectamente claro, la diferencia entre el materialismo espiritual y la superación del materialismo espiritual es que en el materialismo espiritual las promesas son como zanahorias que atraen al burro y hacen que éste se lance ciegamente a todo tipo de aventuras. En cambio, cuando se supera el materialismo espiritual, deja de haber metas. La meta está siempre presente en todo lo que vivimos, en cada instante de nuestro recorrido espiritual. De esta manera, el camino espiritual pasa a ser tan hermoso y apasionante como si ya fuéramos Budas. Nos ofrece constantemente nuevos descubrimientos, mensajes y advertencias y además nos pone en nuestro lugar a través de lecciones dolorosas y también agradables. El viaje espiritual del que se empeña por superar el materialismo espiritual es un viaje completo en sí, un viaje que no depende de un objetivo externo. La plenitud del viaje es lo que analizaremos en la vida de Padmasambhava. Esa plenitud se puede descubrir en función de ciertos elementos que son el espacio básico o la totalidad. la energía o el juego y finalmente la aplicación práctica, la posibilidad de enfrentar las situaciones tal como se nos presentan. Y son tres los principios. La totalidad o el contexto general del viaje, la noción de juego en el camino y por último el pragmatismo con que se avanza por el camino. Esas son las tres categorías que se pueden establecer. Antes de examinar en detalle los ocho aspectos de Padmasambhava, tal vez convendría estudiar estos tres principios y ver cómo Padmasambhava nos muestra que constituyen un camino. En primer lugar, debemos examinar detenidamente la naturaleza del camino mismo. El camino es un esfuerzo personal, es la energía que cada uno de nosotros invierte en su vida diaria. Consiste en tratar de encarar nuestra situación cotidiana, ya sea creativa, destructiva o de otro tipo, como un proceso de aprendizaje. Que uno derrame el café en la mesa del vecino o simplemente le pase la sal, estamos hablando de lo mismo. Esta clase de cosas se produce a cada rato en nuestra vida. Siempre estamos haciendo algo, continuamente estamos relacionándonos con las cosas o rechazándolas. Hay un juego constante. Ahora no me estoy refiriendo particularmente a la espiritualidad, sino simplemente al vivir diario, a las cosas que suceden siempre en nuestras vidas. Ese es el camino. De hecho, no es necesario calificar el camino de espiritual. No es más que un simple viaje, un viaje que implica una interpretación con la irrealidad, una interacción con la realidad de una cosa y de otra o con su irrealidad como prefieran. La relación con estas interacciones, es decir, el proceso mismo de vivir, el proceso de ser es el camino. Es posible que consideremos nuestro camino como una manera de lograr la realización o de alcanzar la egoidad y quién sabe cuántas cosas más. Sea como fuere, nunca nos quedamos estancados, eso está totalmente excluido. Nos puede parecer que nos hemos quedado estancados, podemos estar aburridos con la vida y con todo, pero en realidad nunca estamos verdaderamente aburridos, nunca nos quedamos estancados de verdad. Lo repetitivo de la vida no es realmente repetición, siempre está sucediendo algo, las situaciones siempre están cambiando a cada instante, ese es el camino. Desde este punto de vista, el camino es algo neutro, nada tiene prioridad. Lo que hay es un viaje sin fin, un viaje que se inició en el momento de la separación original cuando empezamos a relacionarnos por medio de nociones como el otro, yo, lo mío, lo nuestro, etc. Cuando empezamos a establecer una relación con las cosas como entidades separadas, al otro lo llamamos los demás y a esta cosa lo llamamos yo. El viaje empezó en ese preciso instante, esa fue la primera creación del samsara y el nirvana. Muy al comienzo, cuando decidimos conectarnos de alguna manera con la energía de las situaciones, emprendimos el viaje y empezamos a recorrer un camino. Con el tiempo fuimos adoptando una actitud determinada frente al camino y lo fuimos condicionando, orientándolo hacia lo mundanal o hacia lo espiritual. Dicho de otro modo, la espiritualidad no es realmente el camino, sino más bien una manera de condicionar nuestro camino y nuestra energía. Los condicionantes del camino son las tres categorías que ya mencioné. El condicionamiento interviene, por ejemplo, a nivel de la totalidad de la vivencia que es la primera categoría. Este es un aspecto de nuestra relación con el camino, es decir, por medio de la totalidad de nuestra vivencia. El camino existe de todos modos, pero además nos relacionamos con él de una determinada manera y adoptamos una postura determinada con respecto a él y eso hace que el camino sea espiritual o mundanal. Así nos relacionamos con el camino y surge la motivación que tiene tres aspectos. En la tradición budista los tres aspectos del camino se llaman Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Estos tres aspectos son lo que va condicionando el camino. El proceso continuo de andar por el camino va acompañado de una actitud global. El camino va tomando una forma determinada que contiene un elemento de cordura total y fundamental. Esa cordura total, esa cualidad despierta no es muy atractiva en el sentido habitual. es la sensación de absoluta apertura que mencionamos hace un rato. Esta apertura total y completa es lo que nos permite superar la esperanza y el miedo. Gracias a ella nos relacionamos con las cosas tal cual son y no como nos gustaría que fueran. Esta cordura fundamental, esta manera de ser que trasciende la esperanza y el miedo es la actitud de la realización. Se trata de una actitud muy práctica gracias a la cual uno no rechaza las cosas que se van presentando en el camino ni tampoco se queda pegado a ellos. Una ve las cosas tal cual son y punto. Por lo tanto es una actitud total y completamente abierta. Una absoluta disposición a examinar todo lo que va surgiendo, a trabajar con todo y a relacionarse con las cosas en el contexto del proceso global. Esta actitud corresponde al Dharmakaya, al espacio que todo lo abarca que lo incluye todo sin prejuicios. Es una manera de pensar más amplia, una manera más holgada de considerar las cosas, lo opuesto a una visión estrecha y puntillosa. Cada vez que no consideramos al mundo como un enemigo, adoptamos el criterio del Dharmakaya. El mundo es una oportunidad, es nuestra base de trabajo, nada de lo que sucede nos obliga a luchar contra él. El mundo es esa situación extraordinariamente rica que está ahí, que nos ofrece innumerables recursos. Semejante postura de generosidad fundamental y total riqueza corresponde al Dharmakaya, que es una forma de pensar absolutamente positiva. Esta visión más amplia es la primera actitud que tomamos en lo que al camino se refiere. Luego tenemos la segunda actitud que corresponde al Dharmakaya. Las cosas son abiertas y espaciosas y manejables, es cierto, pero hay algo más. También debemos relacionarnos con la vivacidad y la energía, con los destellos y los chispazos de vida que se van produciendo en medio de ese espacio abierto. Esa energía que incluye la agresión, la pasión, el desconocimiento, el orgullo, los celos, etcétera, también merece ser reconocida. De hecho, todo lo que se presenta en el ámbito de la mente puede ser aceptado como una luz centelleante cuyo brillo atraviesa el espesor del camino espiritual. Es una luz que brilla y nos sorprende sin cesar. Hay otro aspecto de nuestro ser, un aspecto muy vivo, enérgico y pugante. Siempre estamos descubriendo algo, esa es la relación que establecemos con el camino en función del Sambhogakaya. Por lo tanto, el camino consiste en una sensación muy amplia de aceptación total de las cosas como son y en un elemento que podríamos llamar fascinación ante las apasionantes descubrimientos que aporta cada situación. Vale la pena recalcar aquí que no pretendemos clasificar nuestras vivencias y definirlas como virtuosas, religiosas o mundanales. Nos relacionamos simplemente con las cosas que surgen en las diferentes situaciones que vivimos. Esas energías y pasiones con que nos tropezamos al andar por el camino nos hacen descubrir continuamente nuevas facetas de nuestro ser. Nos revelan perfiles diferentes de nosotros mismos. A estas alturas las cosas se vuelven bastante interesantes. En realidad no somos tan vacíos ni tan planos como creíamos. El tercer tipo de relación con el camino está vinculada al Nirmanakaya, que es el aspecto fundamentalmente práctico de nuestra existencia en el mundo. Por un lado está la totalidad y por otra las diversas energías y además una manera de funcionar en el mundo viviente, el mundo tal cual es. Este último aspecto exige mucha vigilancia y un esfuerzo enorme. No podemos dejar sin más que la totalidad y la energía se encargen de todo. Debemos enfrentarnos a la vida con cierta disciplina. Todas las disciplinas y técnicas descritas en las tradiciones espirituales se relacionan con este principio de la aplicación en el camino que corresponde al Nirmanakaya. Practicar la meditación, trabajar con el intelecto, interesarse en profundizar las relaciones con los demás, desarrollar la compasión fundamental y el sentido de la comunicación, cultivar el conocimiento, lograr una sabiduría que nos permita observar una situación en su totalidad y ver de qué modo se puede convertir lo que se presenta en algo manejable. Todas estas disciplinas son propias del Nirmanakaya. Estos tres principios o etapas, el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, nos proporcionan en conjunto todas las bases de nuestro viaje espiritual. Gracias a ellos, el viaje y nuestra actitud al respecto se vuelven operativos, se transforman en algo que podemos abordar de manera inteligente y directa sin tener que relegarlo a categorías vagas como el misterio de la vida. A nivel del estado psicológico, cada uno de estos principios tiene otra característica que valdría la pena mencionar. Como estado psicológico, el Dharmakaya es el ser fundamental, una totalidad en la que nunca han existido las confusión y el desconocimiento, una existencia total que no necesita jamás punto de referencia alguno. El Sambhogakaya es un estado que siempre contiene energía espontánea, puesto que no depende jamás de ninguna forma de energía condicionada por la causa y el efecto. El Dharmakaya es una plenitud autoexistente en la que no es necesario idear estrategias para poder funcionar. Estos son los aspectos psicológicos de la naturaleza búdica que se manifiestan. Al estudiar la vida y los ocho aspectos de Padmasambhava encontramos estos tres principios. El hecho de ver estos principios psicológicos en acción en la vida de Padmasambhava puede ayudarnos a no considerarlo únicamente como un personaje mítico que nadie ha conocido. Podemos trabajar juntos con estos principios y además cada uno de ustedes puede trabajar con ellos individualmente. ¿Los ocho aspectos de Padmasambhava son como ocho etapas por las que debemos pasar si queremos dar un gran salto en nuestro desarrollo psicológico? En realidad estos ocho aspectos no son niveles de desarrollo sucesivos ni lineales son ocho aspectos de una misma situación es un principio central rodeado de ocho tipo de manifestaciones estos ocho aspectos se dan en numerosas situaciones psicológicamente podemos dar un gran salto si tomamos en cuenta esta realidad sin duda usted sabe que según los textos sagrados Padmasambhava ya había logrado la realización cuando se manifestó en sus ocho aspectos los ocho aspectos no son su recorrido espiritual sino una manera de expresarse de danzar con las situaciones desde un primer momento estaba manifestando expresiones de la loca sabiduría lo que estoy tratando de decir es que podemos encontrar cada uno de los ocho aspectos en nosotros mismos en una sola situación de trabajo tenemos la facultad de conectarnos con ellos de dar un gran salto en los ocho simultáneamente así que no se trata en absoluto de una progresión lineal como los diez bumis es que aquí estamos hablando del camino súbito el camino abrupto y directo del trantra se trata de una realización que es independiente tanto de la acumulación como de la extirpación progresiva de factores externos es la realización que lo va minando a uno desde dentro no un desenmascarar que se produce desde afuera ir minando desde dentro es el método tántrico en cierto sentido se sustituye a los diez bumis a las diez etapas del camino del bodhisatta nos referimos más bien al samadhi semejante al baghra logrado por el buda y a su forma de relacionarse con las cosas que está obviamente ligado a la naturaleza búdica aquí planteamos la noción de una transmisión directa y súbita de un camino directo que no pasa ni por las paramitas ni por los bumis la idea aquí es considerar que uno ya es un buda ser buda es el camino no la meta se trabaja desde dentro hacia afuera la máscara se va cayendo por sí sola padmasambhava ya era un buda cuando nació era más que una persona era más una persona despierta que un buda plenamente realizado era el principio del dharmakaya que intentaba manifestarse en el plano del sambhogakaya para luego empezar a establecer una relación con el mundo externo por lo tanto podríamos considerar que desde el nacimiento fue un buda en potencia y que luego derribó implacable e intrépido todas las barreras a la consumación de ese potencial logró la realización instantánea de golpe y me parece que nosotros podríamos hacer lo mismo esto se relaciona con la necesidad de dar el salto que usted ha mencionado algunas veces se relaciona más con la disposición a dar el salto que con el salto mismo primero estamos dispuestos a saltar y acto seguido se produce la situación del salto en el fondo lo que importa es la perspectiva que adoptamos el espíritu con que lo hacemos y no tanto la aplicación específica la manera de manejar las cosas es algo muchísimo más amplio usted ha hablado mucho de ser implacable y no tener miedo ¿con qué hay que ser implacable? ¿se trata simplemente de adoptar cierta actitud psicológica de manera implacable? la idea de ser implacable es que cuando uno es implacable nadie puede engañarle nadie puede seducirle y hacer que vaya por mal camino es ser implacable en ese sentido y no en el sentido convencional de la agresión y lógica como en el caso de Mussolini o de Hitler o de otros como ellos a uno no le van a venir con cuentos ni lo van a engañar porque uno no lo aceptaría hasta un simple intento de engaño provocaría una energía destructora si alguien está completamente abierto y totalmente despierto según en el sentido de la loca sabiduría nadie puede hacerlo entrar ciegamente en su territorio es decir uno puede mantenerse en una posición implacable no uno no se mantiene son los demás quienes lo mantienen en esa posición uno no mantiene absolutamente nada uno no hace más que estar ahí y cuando una situación se le viene encima uno la proyecta de vuelta y punto tomemos el ejemplo del fuego el fuego no posee su naturaleza destructora la destrucción simplemente se produce al poner algo en el fuego o tratar de apagarlo su poder ofensivo se manifiesta es la naturaleza orgánica o química del fuego cuando estas cosas le suceden a uno hay que ser implacable para repelerlas ¿no? por lo tanto me parece que es necesario juzgarlas para determinar si son buenas o malas positivas o negativas y saber si se conviene ser compasivo o implacable no, no estoy de acuerdo la clave de la actitud implacable trascende trascendente está precisamente en que no es necesario formular juicio alguno la situación misma provoca la acción uno no hace más que reaccionar porque la agresión ya está en los elementos pero si uno interfiere o se enfrenta a los elementos con irreverencia o torpeza devuelven golpe por golpe da la impresión de que la actitud implacable se nutre de la relatividad de esto contra aquello pero en realidad no es así es absoluta los demás plantean una noción relativa y uno la desarticula este estado del ser no se sitúa en un nivel relativo dicho de otro modo lo absoluto desarticula las nociones relativas que encuentra en su camino sin perder su autonomía entonces eso es algo muy aislado y solitario ¿no? no, no creo porque lo absoluto es todo se podría decir que uno tiene más de lo que necesitas ¿quiere decir que es lo mismo no tener esperanza que no sentir miedo? sí porque son lo más absoluto a condición de que uno sea capaz de trabajar con esos estados son lo más verdadero ¿cómo se aplica esta actitud implacable a destrucción del ego? eso de ser implacable me suena muy poco compasivo casi como algo egótico bueno es la intensidad del ego la que genera medidas poco compasivas en otras palabras cuando la neurosis y la confusión llegan al paroxismo la única manera de corregirlas es destruyéndolas hay que hacerlas añicos es la confusión misma que exige ese proceso de destrucción no es que alguien decida que valdría la pena destruir violentamente la confusión aquí no interviene el pensamiento la intensidad misma de la confusión exige que se la destruya ser implacable consiste en activar esa energía se trata de dejar simplemente que la energía se consuma sola en vez de tratar de aniquilarla sencillamente uno deja que la confusión del ego se suicide en vez de matarla eso es ser implacable el ego se va aniquilando implacablemente y uno le da el espacio necesaria para que lo pueda hacer no es una guerra uno está ahí y por lo tanto es lo que sucede por otra parte cuando uno no está ahí existe la posibilidad de salirse por la tangente o de buscar un chivo expiatorio pero si uno está ahí no es ni siquiera necesario ser implacable basta con ser desde el punto de vista del ego eso ya es ser implacable nota sobre los 10 etapas del camino las 10 etapas del camino del bodhisattva hacia la realización de la budeidad o estado de Buda el bodhisattva es aquel que se propone lograr la realización por el bien de los demás pero a la vez renuncia a ella mientras exista algún ser que no lo haya logrado la acción del bodhisattva se caracteriza por su compasión karuna basada en un conocimiento intuitivo profundo pragna de la vacuidad sunyata de los fenómenos el samadhi el samadhi es un estado de conciencia meditativa no dualista un estar plenamente en la experiencia en el que la mente descansa sin sujeto que perciba ni objeto percibido es decir sin ese observador dualista o ego sutil que acompaña al meditante en las prácticas de atención el samadhi semejante al vagra se refiere al momento en el que el bodhisattva logra la realización se desprende totalmente del último vestigio de ego o dualidad y se convierte en un buda vagra significa diamante y simboliza la indestructibilidad y la realidad verdadera las seis paramitas son las seis prácticas trascendentales del bodhisattva llamadas a veces virtudes o perfecciones son trascendentes porque trascienden el ego estas son la generosidad la disciplina la paciencia el esfuerzo la meditación sobre la ilusión de un ego individual separado del resto de los seres y el conocimiento que penetra la realidad última de los fenómenos hasta llegar a la vacuidad 3 la inocencia primordial el descubrimiento del camino y de la actitud adecuada con respecto a él cumplen un cierto papel en el plano espiritual puesto que el camino nos ofrece la posibilidad de establecer un nexo con nuestro ser fundamental nuestro ser primordial e inocente les damos tanta importancia al dolor y a la confusión que nos hemos olvidado de la inocencia esencial lo que hacemos en general es buscar en la espiritualidad una vivencia que nos permita redescubrirnos como adultos en lugar de recuperar nuestra inocencia infantil dejándonos llevar por un engaño buscamos algo que nos permita ser absolutamente adultos y respetables por decirlo así o psicológicamente estables esto parece corresponder a la idea que en el fondo tenemos de la realización se supone que una persona realizada se debe comportar más o menos como un anciano sabio no exactamente como un viaje o profesor pero sí como un padre ya entrado en años capaz de dar consejos juiciosos sobre la vida o como una abuelita muy anciana que conoce todas las recetas y todos los remedios tal parece ser la fantasía que existe altamente en nuestra cultura con respecto a las personas realizadas son personas de edad sabias adultas y estables el tantra presenta otra imagen de la realización vinculada con la juventud y la inocencia esto es lo que observamos en la vida de Padmasambhava en la que el joven estaba despierto no se calificaba de viejo y adulto sino de joven y libre en este caso la juventud y la libertad están asociadas al nacimiento del estado despierto el estado despierto se asemeja a una madrugada a un amanecer es algo fresco vivaz y totalmente despierto esta cualidad corresponde al nacimiento de Padmasambhava cuando nos identificamos con el camino y con la actitud adecuada con respecto a él descubrimos de repente que encierra algo muy hermoso posee un frescor diametralmente opuesto a la monotonía de un programa compuesto de diferentes prácticas siempre hay nuevos descubrimientos estos descubrimientos nuevos corresponden al nacimiento de Padmasambhava Padmasambhava nació en una flor de loto en un lago en Udiyana tenía el aspecto de un niño de ocho años era curioso despabilado juvenil y nadie nada lo había tocado jamás como nada lo había tocado no tenía miedo de tocar nada estaba rodeado de daquines que tocaban música y le hacían ofrendas hasta el ganado y los animales salvajes habían venido a rendirle pleitesía y rodeaban las aguas frescas y puras del lago Danakusha en Udiyana en los contrafuertes de los Himalayas en Afganistán allí se respiraba un aire vivificante de montaña y el paisaje se parecía al de Cachemira con sierras nevadas en torno al lago reinaba una atmósfera de frescor junto con la sensación de algo indómito que un niño nazca en un lugar tan agreste e aislado en medio de un lago en una flor de loto es algo que supera todo entendimiento conceptual en primer lugar no es posible que un niño nazca de un loto además un niño no puede nacer en una región montañosa tan inculta e inhóspita y menos aún un niño tan saludable es imposible que ocurra tal cosa sin embargo también es cierto que ocurren cosas imposibles cosas que ni siquiera caben en nuestra imaginación de hecho esas cosas imposibles se producen antes de que comience a actuar nuestra imaginación así que podemos decir con toda razón que son inimaginables que son alucinantes o fantásticas van masambaba nació en un loto en aquel lago al nacer ya era un príncipe joven y bello pero también muy listo aterradoramente listo sus ojos vivos lo observaban a uno no tienen miedo de tocar nada a veces uno llega a sentirse incómodo ante este niño de ocho años tan bueno y tan hermoso el estado despierto tiene la misma probabilidad de ser infantil que de ser adulto de acuerdo a nuestro concepto de lo que es ser adulto la vida nos golpea y nos confunde sin embargo hay gente que logra cruzar a nado el río turbulento de la vida y encuentra la respuesta que se esfuerza enormemente hasta alcanzar la serenidad eso es lo que solemos entender por estado despierto pero no es el caso de Padmasambaba de partida le falta experiencia la vida no lo ha maltratado en absoluto simplemente nació en un loto en medio de un lago en algún lugar de Afganistán es un mensaje emocionante extraordinariamente emocionante somos capaces a la vez de lograr la realización ni de ser como un niño es una idea que concuerda con las cosas tal cual son si estamos despiertos no somos más que una criatura en el primer instante de la experiencia somos un simple criatura somos inocentes porque hemos regresado al estado original de nuestro ser Padmasambaba fue invitado a la corte del rey Indrabuti el rey le había pedido a sus jardineros que recogieran flores frescas lotos y flores silvestres en los alrededores del lago cual no sería la sorpresa de uno de los jardineros cuando descubrió un niño sentado muy contento dentro de un loto gigantesco espantado por semejante portento no se atrevió a tocar el niño le llevó la noticia al rey que le ordenó traer al niño y la flor Padmasambaba fue entronizado y coronado príncipe de Udillana y recibió el nombre de Padma Raya Pema Gepo en tibetano rey del loto tenemos la capacidad de descubrir nuestra inocencia y belleza infantiles ese aspecto principesco que existe en nosotros después de descubrir toda nuestra confusión y nuestras neurosis comenzamos a darnos cuenta de que son inofensivas e impotentes luego poco a poco vamos descubriendo nuestra inocencia infantil obviamente esto no se parece en nada a la idea del grito primordial y otras cosas por el estilo ni tampoco significa que debamos reducirnos al estado infantil se trata más bien de descubrir ese algo de niño que llevamos dentro nos convertimos en seres espontáneos curiosos y vivaces queremos conocer mejor el mundo y la vida nos hemos despojado de golpe de todos nuestros prejuicios empezamos a realizarnos es como un segundo nacimiento descubrimos nuestra inocencia lo que hay de primordial en nosotros nuestra eterna juventud esta primera revelación nos muestra nuestra naturaleza infantil pero nos sigue preocupando un poco saber cómo enfrentar la vida a pesar de que esta ya no nos aterroriza tenemos la sensación de estirar el brazo y empezar a explorar por primera vez todas las regiones desconocidas nuestra experiencia de la dualidad lo que creíamos saber y las ideas preconcebidas todo se ha vuelto falso se ha desmoronado ahora por primera vez reconocemos la dimensión real del camino abandonamos nuestro recelo egótico o por lo menos tomamos conciencia de su existencia cuanto más conscientes estemos de la existencia del ego y de sus neurosis más nos acercaremos a ese estado infantil en el que no sabemos cómo dar el siguiente paso en la vida la gente suele preguntar supongamos que me ponga a meditar pero luego qué hago si logro una cierta serenidad qué haré ante mis enemigos y mis superiores hacemos preguntas que son realmente muy infantiles si sucede tal o cual cosa en el camino qué sucederá después es muy inocente muy infantil es un descubrimiento de la percepción a partir de cero un redescubrimiento de las cosas tal cual son de modo que Padmasambaba vivió en el palacio rodeado de gente que lo cuidaba y lo entretenía llegó un momento en que se le pidió que se casara debido a su inocencia tenía muchas dudas pero al final se decidió hacerlo el joven príncipe fue creciendo exploró la sexualidad y el matrimonio y estableció una relación con su esposa con el correr del tiempo fue comprendiendo que el mundo que lo rodeaba ya no era tan delicado por lo menos no tan delicado como los pétalos de un loto el mundo era apasionante y juguetón era como si le hubieran regalado por primera vez un juguete de verdad que podía tirar al suelo desatornillarlo desarmarlo y luego volverlo a montar esta es una historia muy conmovedara de un viaje que nos lleva cada vez más lejos partiendo de la inocencia primordial del dharmakaya el estado embrionario de la naturaleza búdica se hace imprescindible salir dar un paso hacia afuera se hace necesario comunicar con el aspecto lúdico del mundo tal cual es a nivel del sambugakaya y del nirmanakaya en su niñez Padmasambabar representa ese estado infantil de plenitud en el que no existe la dualidad no hay ni esto ni aquello es un estado que lo impregna todo va acompañado de una sensación de frescor pues es un estado total ilimitado y sin puntos de referencia y como no hay puntos de referencia tampoco hay nada que contamine nuestras ideas y conceptos es solo una cosa absoluta y perfecta en sí esto fue al principio después al casarse Padmasambabar se volvió más juguetón empezó incluso a experimentar con su agresión y descubrió que su fuerza le permitía arrojar objetos y romperlos llevó esta situación a su máxima expresión pues sabía que tenía el potencial de la loca sabiduría en la azotea del palacio ejecutó una danza empuñando dos cetros un bagra y un tridente mientras giraba los soltó y al caer alcanzaron a una madre y a su hijo que pasaban delante del palacio matando a ambos al mismo tiempo el bagra se estrelló en la cabeza del niño y el tridente se clavó en el corazón de la madre que juguetón ¿no? mucho me temo que esta historia no sea de lo más ejemplar este episodio tuvo graves consecuencias los ministros decidieron velarse valerse de su influencia sobre el rey para convencerlo de que expulsara a Padmasambaba que lo desterrara del reino Padmasambaba cometió su crimen en un afán desenfrenado por explorar el mundo actitud que corresponde al plano del Sambhogakaya y que consiste en vivenciar las cosas junto con sus sutilezas y también en explorar el nacimiento y la muerte de modo que el rey desterró a Padmasambaba lo hizo muy a su pesar pero el juego del mundo fenoménico debía respetar la legalidad el mundo fenoménico en el fondo es sumamente legalista el juego de los fenómenos siempre se rige por las leyes de causa y efecto esto no significa que Padmasambaba estuviese sujeto al karma significa más bien que su interés era conocer la legalidad del karma las interacciones kármicas con el mundo externo el mundo de la confusión fue precisamente el mundo de la confusión lo que hizo de él un maestro él no dijo soy un maestro o soy el redentor del mundo jamás hizo tales aseveraciones el mundo le fue moldeando y convirtiéndole en un maestro redentor y una de las expresiones de la influencia del mundo sobre él expresión que hizo posible la continuación del proceso fue aquel acto truculento que se tradujo en su expulsión del reino de Indrabuti y que lo llevó al campo crematorio de Silwatsal o bosquecillo fresco que según dicen se encuentra cerca de Bodhgaya en el este de la India el carácter infantil y exploratorio que se desarrolla en nosotros cuando empezamos a recorrer el camino espiritual nos exige trabajar tanto con los peligros como los placeres de todo tipo lo infantil tiende naturalmente a extenderse hacia el mundo externo puesto que ya hemos comprendido que el estado de realización instantánea y repentina no es el fin sino el comienzo del viaje de pronto se produce un estar despierto y luego nos convertimos en niños a partir de ahí exploramos cómo trabajar con los fenómenos cómo bailar con ellos y relacionarnos al mismo tiempo con personas que están sumidas en la confusión el trabajo con los seres confusos hace que adoptemos automáticamente ciertas actitudes según el tipo de enseñanzas que estos seres necesiten y según el tipo de situaciones que sea preciso crear para establecer un nexo con ellos ¿podría hablar un poco más del principio del Dharmakaya y la idea de totalidad y también del Sambhogakaya y el Nirmanakaya? el Dharmakaya parece ser un principio omni-receptivo puede acoger todos los extremos pero el que los extremos estén o no presentes no tiene en realidad ninguna importancia es una totalidad que ofrece un espacio inmenso para moverse el principio del Sambhogakaya es la energía de esa totalidad que la hace aún más evidente el aspecto total del Dharmakaya es como el océano mientras que el aspecto Sambhogakaya es como las olas que proclaman la existencia del océano el aspecto Nirmanakaya es como un buque en el océano gracias a él toda la situación se vuelve operativa y manejable y uno puede navegar por el océano ¿qué relación tiene eso con la confusión? la confusión es la otra cara de la moneda la capacidad de comprensión suele tener sus propios límites inherentes por eso la confusión está siempre presente mientras uno no haya llegado al nivel absoluto en el que la comprensión ya no necesita de su ayuda puesto que toda la situación ha sido comprendida ¿cómo se aplica todo eso a la vida cotidiana? bueno en la vida cotidiana ocurre exactamente lo mismo cuando uno trabaja con la totalidad tiene el espacio fundamental que necesita para trabajar con la vida pero también tiene energía y pragmatismo dicho de otro modo no estamos limitados a una sola cosa gran parte de la frustración que sentimos en la vida proviene de la impresión de que nos faltan medios adecuados para transformar nuestra situación vital o improvisar con ella pero esos tres principios Dharmakaya Sambhogakaya y Nirmanakaya nos ofrecen inmensas posibilidades de improvisación tenemos infinitos recursos a nuestra disposición ¿qué significa la relación de Padmasambhava con el rey Indrabuti? ¿qué representa en su desarrollo a partir de la inocencia primordial? el rey Indrabuti fue su primer interlocutor el primer representante del Samsara el que Indrabuti lo llevase a su palacio fue el punto de partida para que Padmasambhava aprendiera a trabajar con sus discípulos los seres confusos Indrabuti era una imagen paterna fuerte que representa la mente confusa ¿quiénes eran la madre y el niño que Padmasambhava mató? existen diversas interpretaciones de ese episodio en los textos sagrados y en los comentarios sobre la vida de Padmasambhava como el Bagra representa a los medios hábiles el niño el niño muerto por el Bagra encarnaría lo contrario de los medios hábiles que es la agresión el tridente está asociado a la sabiduría por lo tanto la madre derribada por él representaría el desconocimiento existen también otras justificaciones que se basan en el karma de vidas anteriores según ellas el hijo habría sido tal o cual persona antes y habría cometido ciertas acciones kármicas negativas y esto se aplicaría también a la madre pero no me parece necesario entrar en esos detalles porque sería un tanto complicado esa etapa de la vida de Padmasambhava se da en una dimensión totalmente diferente la dimensión del mundo psicológico solamente baja al nivel pragmático por decirlo así cuando llega al tíbet y empieza a vincularse con tibetanos antes de eso todo transcurre más que nada en el plano de la mente ¿existe alguna analogía entre esas dos muertes y la espada de Manjushri que corta la raíz del desconocimiento? ¿o hay tal vez algún paralelismo con las enseñanzas que dio del Buda sobre el sunyata o vacuidad a raíz de las cuales algunos de sus discípulos murieron de infarto? no creo la espada de Manjushri se aplica sobre todo a la práctica al camino mientras que la historia de Padmasambhava se relaciona con la meta una vez que uno ha tenido un chispazo súbito de realización cómo debe comportarse de ahí en adelante la historia de Manjushri y la historia del Sutra del Corazón así como todos los otros episodios relacionados con las enseñanzas de los sutras corresponden a los niveles del Hinayana y del Mahayana y están destinados al buscador que avanza a lo largo del camino aquí en cambio observamos la situación desde arriba con la idea de bajar desde la cumbre cuando uno logra la realización cómo hace para enfrentar las nuevas situaciones que se van presentando la historia de Padmasambhava es un manual para Budas y cada uno de nosotros es un Buda ¿Padmasambhava estaba experimentando con la motivación? en la esfera del Dharmakaya es muy difícil determinar qué es y qué no es motivación puesto que no hay absolutamente nada quisiera que hablar un poco más de esas dos metáforas opuestas la de ir minando desde dentro y la de ir quitando capas desde fuera si he entendido correctamente el ir sacando capas corresponde al camino del Bodhisattva mientras que en el camino tántrico uno va minando desde adentro pero en realidad no entiendo bien esas metáforas la idea esencial es que el tantra es contagioso pone en juego un elemento potentísimo la naturaleza búdica que se va abriendo paso desde dentro en lugar de ser puesta al descubierto desde fuera al ir retirando capa tras capa en la vida de Padmasambhava consideramos la meta como camino y no el camino como camino es una perspectiva totalmente diferente no es el punto de vista de los seres sintientes que intentan lograr la realización sino el de una persona realizada que intenta comunicarse con ellos es por eso por lo que el enfoque tántrico consiste en abrirse paso desde adentro hacia afuera los problemas que tuvo Padmasambhava con su padre el rey Indrabuti como también las muertes del niño y de su madre son todos hechos relacionados con los seres sintientes estamos contando la historia desde dentro en vez de estar viendo un noticiario filmado por una persona desde fuera ¿cómo se produce este proceso de abrirse paso desde dentro? al manejar con destreza las situaciones que ya han sido creadas por nosotros lo que hacemos es simplemente salir y entregarnos a ellas es un rompecabezas que tiene vida propia y se ha armado solo ¿es el aspecto del dharmakaya el que disipa la esperanza y el miedo? sí así parece ser en principio la esperanza y el miedo están en todas partes como en una casa llena de fantasmas pero el dharmakaya elimina todas estas apariciones lo que quiere decir es que la vida de Padmasambhava desde su nacimiento en el loto hasta su última manifestación como Dorje Trolle pasando por la destrucción capa por capa de las expectativas de sus discípulos sería una lenta progresión desde el dharmakaya hasta el nirmanakaya si eso es lo que he pretendido dar a entender por el momento Padmasambhava ha emergido del dharmakaya y ha llegado apenas al borde del sambhogakaya el sambhogakaya es el principio de la energía de la danza mientras que el dharmakaya es todo el trasfondo la esperanza y el miedo tienen que desvanecerse antes de que antes de que pueda producirse la danza sí así es exactamente ¿la energía del sambhogakaya es la energía que incluye el deseo y la rabia? al parecer el nivel del sambhogakaya no es eso es el aspecto positivo que permanece tras el proceso de desenmascarar en otras palabras uno llega a la ausencia de agresión y esa ausencia se transforma en energía así que cuando las distorsiones se transforman en sabiduría se transmutan e incluso es más que una transmutación no sé qué palabra podría usar la cosa es que uno establece una relación tan plena con las distorsiones que su función ya está de más y entonces su no funcionamiento pasa a ser útil la energía del sambhogakaya es distinta me da la impresión de que todo esto es una especie de broma cósmica lo que usted dice es que hay que dar el primer paso pero que no se puede dar hasta que no se haya dado el primer paso sí es necesario que a uno lo empujen para que lo dé es ahí donde entra en juego la relación entre maestro y discípulo alguien tiene que empujarlo a uno es el nivel más primitivo el comienzo usted no se está empujando yo diría que sí notas las Dakini son divinidades femeninas juguetonas y astutas que vuelan por los aires y estimulan al practicante avanzando en su camino hacia la realización grito primigenio en inglés forma de terapia en que se intenta retrotraer la vivencia al nivel instintivo para desahogar en forma de gritos los traumas y bloqueos era una de las técnicas de la nueva era que estaba de moda en aquella época el jinayana o camino estrecho es la primera etapa del camino el trabajo consigo mismo y el mahayana o camino ancho la segunda es el trabajo con los demás es necesario progresar en estas disciplinas antes de embarcarse en el vagrayana o camino indestructible culminación de las dos llanas anteriores personificado aquí por Padmasambhava 4 la eternidad y el campo crematorio quisiera estar seguro de que los temas que hemos analizado han quedado claros el nacimiento de Padmasambhava se puede comparar a una experiencia súbita del estado despierto este nacimiento no se puede producir si no hay una vivencia del estado despierto que nos muestre nuestra inocencia nuestro aspecto infantil y la relación de Padmasambhava con el rey Indrabuti de Udijana está asociada a la necesidad de seguir avanzando después de haber tenido el primer vislumbre del estado despierto tal parece ser por el momento la enseñanza o mensaje de la vida de Padmasambhava pasemos ahora al próximo aspecto de Padmasambhava después de haber experimentado el estado despierto y de haber conocido la sexualidad y la agresión y todos los placeres que ofrece el mundo aún no le queda del todo claro cómo vincularse con estos procesos mundanos la incertidumbre de Padmasambhava no es confusión sino incertidumbre acerca de cómo enseñar de cómo crear un nexo con quienes lo escuchan los mismos discípulos están aprensivos porque entre otras cosas hasta entonces nunca habían tenido que tratar con un ser realizado trabajar con una persona realizada es algo extremadamente sutil y placentero pero al mismo tiempo puede resultar bastante destructor el que se equivoca puede recibir una bofetada o ser destruido es como jugar con fuego Padmasambhava sigue tratando de comunicarse con la mente samsárica lo expulsan del palacio y sigue haciendo nuevos descubrimientos lo que descubre ahora es la eternidad en este caso la eternidad se refiere a que el estado despierto se mantiene sin fluctuaciones y sin que haya que tomar decisión alguna a partir de entonces y en relación al segundo aspecto este no tomar decisiones en el trato de Padmasambhava con los seres sintientes pasa a un primer plano el segundo aspecto de Padmasambhava se llama Bagradara Bagradara es un principio o un estado psicológico que se característica por la ausencia de miedo el miedo a la muerte el miedo al dolor y a la desgracia todos esos miedos han sido trascendidos pero la eternidad de la vida va aún más lejos no depende de las diversas situaciones vitales ni de nuestros intentos de mejorarlas ni de que vivamos o no muchos años no depende de nada de eso estamos hablando de una noción de eternidad que también se podría aplicar a nuestras vidas esta eternidad no se parece en nada la idea espiritual de eternidad que tiene la mayoría de la gente según el concepto convencional una vez que uno logra una superioridad sobre los demás en el plano espiritual está libre del nacimiento y de la muerte vivirá eternamente y podrá observar el juego del mundo y ejercer su poder sobre todo lo existente es la imagen del superhombre indestructivo del buen samaritano que salva a todo el mundo con su traje de superman este concepto general de eternidad y de espiritualidad es una deformación tiene algo de historieta el superhombre espiritual tiene poder sobre los demás y por eso alcanza la longevidad que es una extensión de esa clase de poder y por supuesto también ayuda a los demás bajo la forma de Bagradara la experiencia que tiene Padmasambhava de la eternidad o de su existencia como eternidad es totalmente diferente tiene una sensación de continuidad porque ha trascendido el temor al nacimiento la muerte la enfermedad y el dolor de todo tipo siente constantemente de manera viva y eléctrica que no es realmente el quien está vivo y existe sino el mundo por lo tanto él es el mundo y el mundo es él ejerce poder sobre el mundo precisamente porque no tiene poder alguno sobre él a estas alturas se niega rotundamente a adoptar cualquier actitud de persona poderosa Bagradara es una voz sánscrita Bagra significa indestructible y Dara poseedor por lo tanto Padmasambhava alcanza la eternidad como poseedor de la indestructibilidad o poseedor de la inmovilidad alcanza este estado porque nació absolutamente puro inocente tan puro inocente que no temía explorar el mundo del nacimiento y la muerte de la pasión y la agresión aquella fue su preparación para la existencia pero su exploración prosiguió más allá la mente samsárica o confusa tiende a percibir el nacimiento y la muerte junto con otras amenazas como aspectos contundentes de un mundo sólido en cambio Padmasambhava no percibe el mundo como algo amenazante sino como su hogar así logró el estado primordial de eternidad que no tiene nada que ver con el estado de perpetuación del ego el ego necesita mantenerse continuamente busca sin cesar nuevas circunstancias que le den seguridad en este caso sin embargo al trascender el materialismo espiritual Padmasambhava alcanzó un estado permanente y constante cuya inspiración proviene de la existencia de otros seres que están sumidos en la confusión el joven príncipe después de ser expulsado del palacio caminó sin rumbo fijo hasta llegar a un campo crematorio era un lugar donde yacían esqueletos con cabelleras al viento se escuchaban chillidos de buitres y chacales que merodeaban por el lugar y el aire estaba impregnado del olor de cadáveres en descomposición por extraño que parezca este joven y distinguido príncipe se sintió muy a gusto en aquel lugar no sintió miedo y aquella falta de miedo se transformó en receptividad mientras vagaba por el campo crematorio de Siluatsal en la selva cerca de Bodgaya vio árboles de aspecto aterrador rocas con formas pavorosas y un templo en ruinas en aquel lugar reinaba una sensación de muerte y desolación Padmasambab había sido abandonado lo habían echado a patadas de su reino pero sin embargo siguió paseando y jugando como si nada en realidad aquel lugar le parecía un palacio a pesar de lo aterrador del espectáculo al observar la impermanencia de la vida descubrió la eternidad de la vida la constante y cambiante sucesión de la muerte y el nacimiento una hambruna arrasaba la comerca y las gentes morían como moscas de vez en cuando venía un aldeano a abandonar algún familiar moribundo en el campo crematorio porque la gente ya no soportaba tanta muerte y enfermedad allí pululaban moscas gusanos larvas y culebras Padmasambaba el joven príncipe que acababa de ser expulsado de un palacio adornado de joyas hizo de aquel sitio su hogar como no vio diferencia alguna entre aquel campo crematorio y un palacio se dirigió a gozar de sus encantos nuestro mundo civilizado está tan ordenado que jamás vemos lugares como este campo crematorio los cuerpos se meten en ataúdes y se entierran muy decentemente pero no por eso dejan de manifestarse en cada instante de nuestra existencia los grandes campos crematorios que son el nacimiento la muerte y el caos en nuestras vidas nos topamos continuamente con situaciones similares al campo crematorio estamos rodeados de moribundos y esqueletos por todas partes sin embargo si nos identificamos con Padmasambaba podemos encarar todo esto sin miedo el caos podría ser nuestra fuente de inspiración hasta convertirse de cierta manera en orden se transformaría en un caos ordenado y dejaría de ser un caos confuso porque tendríamos la capacidad de relacionarnos con el mundo tal cual es Padmasambaba partió en busca de la cueva más cercana se instaló ahí y meditó sobre el principio de la eternidad de la naturaleza búdica la naturaleza búdica existe eternamente y nada la amenaza la comprensión de este principio es una de las cinco etapas que debe recorrer un Vidyádara corresponde a la primera llamada Vidyádara de la eternidad Vidyádara significa poseedor del conocimiento científico o persona que ha logrado plenamente la loca sabiduría de modo que la primera etapa de la loca sabiduría es la sabiduría de la eternidad nada lo amenaza uno todo es un ornamento cuanto mayor sea el caos más se transformarán las situaciones en ornamentos es el estado de Bagradara nos podríamos preguntar en qué momento un príncipe joven e inocente adquirió la preparación necesaria para enfrentarse a las situaciones que encontró en el campo clematorio pero si nos hacemos esa pregunta es porque normalmente suponemos que es indispensable cierto aprendizaje para manejarnos y que debemos recurrir a algún sistema de educación es necesario haber leído libros que nos expliquen cómo vivir en un campo crematorio y haber recibido instrucciones sobre lo que conviene comer y lo que conviene evitar en un lugar así pero Padmasambaba no precisó de formación alguna pues era un ser realizado desde el momento en que nació estaba emergiendo del Dharmakaya al Sambhogakaya y un destello repentino de realización no requiere formación no necesita un sistema de educación es la naturaleza innata que no depende de ninguna preparación en realidad la idea de que uno necesita un aprendizaje para hacer frente al mundo es muy debilitante pues nos hace sentir que no poseemos el potencial necesario dentro de nosotros y que por ende debemos esforzarnos por ser mejores de lo que somos y tratar de competir con héroes o maestros esto nos lleva a tratar de imitar a los maestros y héroes con la esperanza de que algún día se produzca un vuelco psicológico brusco que nos permita ser uno de ellos aunque en realidad no lo somos creemos poder llegar a serlo puramente por medio de la imitación engañándonos constantemente y aparentando ser lo que no somos pero cuando se produce ese chispazo repentino de realización la hipocresía desaparece ya no tenemos que aparentar ser algo somos algo de todas maneras hay ciertas propensiones que ya existen en nosotros y lo único que debemos hacer es dejar que se manifiesten con todo si imaginamos a Padmasambaba meditando en una cueva rodeado de cadáveres y de animales aterradores su descubrimiento puede parecer un tanto sombrío y espeluznante desde nuestro punto de vista sin embargo de una manera u otra tendremos que enfrentar a algo similar en las situaciones de nuestra vida no podemos hacer trampas con nuestras vivencias no es posible ser tramposos con ellas ni modificarlas pensando de manera muy poco realista que las cosas van a salir bien que al final al cabo todo va a resultar estupendamente si adoptamos esa actitud nada saldrá bien precisamente por suponer que todo saldrá bien y que andará maravillosamente sucederá lo contrario el tener tales expectativas significa que uno está enfocado el asunto de manera totalmente equivocada la belleza se opone a la fealdad y el placer al sufrimiento en el mundo de los opuestos no se puede lograr nada podremos decir he estado practicando he estado persiguiendo la realización el nirvana pero siempre ha habido algo que me ha hecho retroceder al principio estas prácticas me resultaban de los más entretenidas me daban la impresión de estar avanzando tenía una sensación muy hermosa de felicidad y creía que podía superarla e ir más lejos aún pero luego no pasó nada la práctica se volvió monótona y empecé a buscar otras soluciones algo diferente pero al mismo tiempo me dije estoy siendo infiel a las prácticas que me han enseñado no debería buscar otras no debería buscar en otras partes debo tener fe y mantenerme firme bien pues hagámoslo y ahora me aguanto pero la cosa sigue siendo incómoda y tediosa me resulta incluso molesta y dolorosa seguimos diciéndonos cosas por el estilo nos empezamos a repetir inventamos algo y nos obligamos a creer en eso nos decimos acabo ahora debo tener fe si tuviera fe si creyera encontraría la salvación nos esforzamos por crear una fe prefabricada que nos da entusiasmo pasajero pero siempre volvemos a caer en lo mismo una y otra vez y no somos nada en limpio esta actitud ante la espiritualidad conlleva siempre este tipo de problemas en cambio la actitud de Panma Sambaba con respecto a la espiritualidad no persigue el placer la inspiración ni la felicidad todo lo contrario uno se sumerge en los insabores de la vida se zambulle en ellos y allí construye su hogar si pudiéramos hacer un hogar de estas irritaciones estas se transformarían en una fuente de gran alegría de alegría trascendente o Mahasuka porque el dolor ya no juega ningún papel este tipo de alegría ya no se relaciona en absoluto con el dolor ni siquiera por contraste todo se vuelve claro nítido e inteligible se convierte en algo con lo que podemos relacionarnos esta nueva adaptación de Panma Sambaba al mundo mediante la actitud de eternidad la primera de las cuatro etapas Teumbit Yadara desempeña un papel importante en el estudio de sus otros aspectos es un tema que no pierde vigencia el hecho de que Panma Sambaba hiciera del campo crematorio su hogar no se podría considerar una forma de masoquismo en primer lugar aquí no entra en absoluto la noción de agresión no está tratando de demostrar nada a nadie está ahí y punto relacionándose con las cosas tal cual son en el caso del masoquismo se necesita alguien a quien echar la culpa alguien que responda al dolor que uno siente si me suicido mis padres sabrán cuánto los odio aquí no hay nada de eso es un mundo inexistente pero Panma Sambaba sigue ahí existiendo junto a él no entiendo el hecho de que Panma Sambaba haya nacido de un loto es algo que queda fuera de las posibilidades humanas como el que Cristo naciera de una virgen no equivale a hacer de Panma Sambaba un ideal que está fuera de nuestro alcance ¿no nos obliga a considerarlo como alguien que está más allá de la condición humana? en cierta forma nacer de una mujer y nacer de un loto vienen a ser exactamente lo mismo no hay nada tan sobrehumano en eso es una expresión de los milagros que se producen realmente las personas que asisten a un nacimiento por primera vez también lo suelen considerar algo milagroso de la misma manera nacer de un loto es un milagro pero eso no significa que sea particularmente divino o puro nacer de un loto es una expresión de apertura no es necesario pasar por los nueve meses de gestación en el vientre materno es una situación libre y abierta el loto se abre y ahí está el niño es muy simple en cuanto al loto no significa que debamos analizar entre otras cosas si es cierto que la madre de Cristo hubiera sido virgen no podía existir más que aquel loto en aquel lugar y en aquel preciso instante y luego el loto murió así que podríamos decir que fue un nacimiento libre nacer de un loto puede también ser una anejación de la historia kármica así es en este caso no hay antecedentes kármicos simplemente sucedió que en algún lugar de Afganistán un loto dio a luz a un niño ¿podría decirnos algo sobre la relación que existe entre Bagradara como aspecto de Padmasambhava y el Buda del Dharmakaya en el linaje Kagyu que también se llama Bagradara? como usted ha dicho en el linaje Kagyu Bagradara es el nombre del Buda primordial que existe eternamente en el plano del Dharmakaya el aspecto Bagradara de Padmasambhava está más bien en el plano del Sambhogakaya que es la relación con las experiencias de la vida por otra parte en un plano secundario del Dharmakaya se relaciona con el hecho de que en todo lugar tenemos a nuestra disposición seres sintientes con quienes trabajar pero es esencialmente un principio propio del Sambhogakaya en ese sentido los cinco aspectos del Sambhogakaya los cinco Budas del Sambhogakaya son los ocho aspectos de Padmasambhava usted habló de quedarse con la irritación de saborearla incluso eso quiere decir que el dolor se relaciona con la evitación y el repliegue de modo que cuando uno se zambulle en el dolor se le acerca este desaparece es posible que eso conduzca de algún modo a la realización es un tema sumamente delicado el problema es que un planteamiento así podría llevar a una especie de actitud sádica que se encuentra con frecuencia en ciertas aproximaciones fanáticas de la práctica zen también podría llevar a una actitud basada en la inspiración que consiste en someterse a las enseñanzas haciendo caso omiso del dolor estas actitudes conducen a una absoluta confusión y el resultado es que uno se maltrata físicamente o no cuida adecuadamente su cuerpo en este caso la relación que establecemos con el dolor no corresponde a la actitud sádica o a la conducta fanática ni tampoco consiste en desentenderse del dolor y evadirse a través de fantasías mentales es algo que está a medio camino entre esas dos posibilidades de partida el dolor se le considera como algo real algo que de verdad está ocurriendo no se considera como un asunto doctrinal o filosófico es simple dolor físico o malestar psicológico uno no se aleja del dolor porque si lo hiciera no tendría recursos con que trabajar pero tampoco busca el dolor ni se lo inflige adrede porque de hacerlo se estaría entregando a un proceso suicida se estaría destruyendo este planteamiento se encuentra en un punto intermedio ¿qué relación existe entre el hecho de convertir las irritaciones en un hogar y el principio del mandala? yo diría que eso de por sí es el mandala contactar con lo que nos irrita nos hace tomar conciencia de que hay irritaciones de todo tipo y que las posibilidades de nuevas irritaciones son infinitas eso es el mandala uno está precisamente ahí el mandala es una sensación de existencia total en cuyo centro está uno mismo así que uno está en el centro de la irritación es algo potentísimo cuando usted definió la palabra Vidyadhara habló del conocimiento científico ¿qué relación hay entre el conocimiento científico y la vida de Padmasambhava? usé la expresión conocimiento científico para referirme al conocimiento más preciso que pueda existir sobre la manera de reaccionar ante distintas situaciones la esencia de la loca sabiduría consiste en no tener ya ni ideales ni estrategias uno está simplemente abierto uno reacciona lo que hacen o dicen los discípulos sea lo que fuere es un proceso científico continuo en el sentido de estar en armonía con la naturaleza de los elementos notas el samsara es el círculo vicioso de la confusión las diferentes escuelas y tradiciones del budismo se denominan linajes por la importancia que se le da la transmisión directa de maestro a discípulo generación tras generación actualmente existen en el budismo tibetano cuatro linajes y docenas de sublinajes y el autor es representante de dos de ellos los linajes kagyu y nigma el zen es uno de los linajes del budismo japonés que ha tenido gran auge en occidente 5 dejemos que jueguen los fenómenos quizá no tengamos tiempo para analizar los demás aspectos de padmasambaba tan en detalle como los dos primeros pero lo que hemos visto nos ha dado la base para examinar el proceso global de la vida de padmasambaba y su desarrollo personal lo que quisiera hacer ahora es transmitirles una imagen de padmasambaba que abarque todos sus aspectos es muy difícil porque las palabras son un medio limitado que no expresa cabalmente la comprensión íntima pero haremos lo mejor que podamos no estamos hablando de padmasambaba desde un punto de vista externo ya sea histórico o mítico lo que queremos hacer llegar es el meollo del asunto como quien dice es decir al carácter instantáneo o embrionario de padmasambaba y también a la manera en que se relaciona con la vida desde esa dimensión es un estudio tántrico sagrado de la vida de padmasambaba a diferencia de ciertos relatos e interpretaciones que lo consideran exclusivamente como una figura histórica o mítica semejante al rey arturo y a otros personajes por el estilo la historia interna se basa en la correspondencia que existe entre cada episodio de la vida de padmasambaba y las enseñanzas este es el punto de vista que he intentado adoptar en el relato de la vida de padmasambaba como joven príncipe y como joven sida es decir yogi consumado en el campo crematorio estos dos aspectos son importantísimos para entender el resto de la vida de padmasambaba la siguiente etapa de la vida de padmasambaba nace de su necesidad de ser aceptado en un monasterio era importante que recibiera la ordenación de vikshu o monje y que se entregara a la vida monástica pues este le proporcionaría una situación de disciplina padmasambaba fue ordenado por ananda discípulo y ayudante personal del buda recibió el nombre monástico de shakya shima shakya shenge en tibetano que significa león de la tribu de los shakyas era uno de los epítetos del buda llamado a veces sabio de los shakyas y al recibir ese nombre padmasambaba se identificó con la tradición del buda este hecho es de suma importancia porque es necesario tener una relación muy fuerte con el linaje de modo que padmasambaba se unió al linaje y se dio cuenta del papel vital que este desempeña el linaje del buda es un linaje que se caracteriza por una cordura fundamental y constante una manera sana de enfrentarse a la vida hacerse monje significa llevar una vida sana sana y santa porque consiste en compenetrarse totalmente con las cosas tal cual son para un monje nada pasa inadvertido el monje encara la vida consciente de que el momento presente le permite realmente experimentar algo vivo y percibir el sentido de totalidad sin dejarse llevar por la pasión la agresión ni por nada sencillamente enfrenta las cosas como se lo permite la vida monacal es decir tal cual son a medida que padmasambaba iba aprendiendo su papel de monje empezó nuevamente a manifestarse a la manera de un joven príncipe en este caso un joven príncipe que se ha hecho monje decidió salvar al mundo a través del mensaje del dharma un día fue de visita a un convento de monjas en donde vivía una princesa llamada mandaraba que acababa de pronunciar sus votos y se había apartado de los placeres mundanos vivía recluida atendida por 500 azafatas cuya tarea consistía en vigilar que no rompiera su disciplina monástica cuando padmasambaba llegó al convento todas quedaron naturalmente muy impresionadas con él tenía la inocencia de quien ha nacido de un loto y una apariencia física pura e ideal era hermosísimo convirtió a todas las mujeres en el convento que se hicieron discípulas suyas muy pronto llegaron rumores a oídos del rey el padre de mandaraba un bollero le contó que había oído una voz de hombre muy singular predicando y gritando dentro del convento el rey suponía que mandaraba era una monja absolutamente casta y que no había tenido jamás ningún tipo de relación con los hombres la noticia lo conturbó muchísimo así que envió a sus ministros a averiguar qué estaba sucediendo los ministros no recibieron autorización para entrar en el recinto pero sospecharon que algo raro ocurría le presentaron un informe al rey que ordenó a su ejército que abriera por la fuerza el portón allanara el convento y detuviera aquel granuja que se hacía pasar por maestro y así lo hicieron capturaron a Padmasambhava lo colocaron en una pira de madera de sándalo y le prendieron fuego porque así se ejecutaba a los delincuentes en aquel reino a la princesa la arrojaron a una fosa llena de brea y espinos e infestada de piojos y pulgas aquella era la idea que tenía el rey de la religión la hoguera en que colocaron a Padmasambhava ardió sin interrupción durante siete días normalmente cuando se ejecutaba alguien el fuego se apagaba al cabo de uno o dos días pero aquella hoguera a ordía sin parar era muy insólito y el rey empezó a preguntarse si aquel hombre que vagaba sin rumbo y se hacía pasar por guru no era también fuera de lo común y les ordenó a sus hombres que investigaran el asunto estos descubrieron que el lugar donde se encontraba la hoguera se había convertido en un inmenso lago en medio del lago estaba Padmasambhava sentado nuevamente en un loto cuando el rey escuchó aquella noticia decidió averiguar más sobre el personaje no quiso confiarle la tarea a un mensajero y fue en persona a ver a Padmasambhava al llegar al lugar quedó boquiabierto ante aquel ser sentado en un loto en el centro de un lago donde antes había habido un campo crematorio que se usaba también para ejecutar a los criminales en la hoguera el rey confesó a Padmasambhava su maldad e insensatez y lo invitó a volver con él al palacio pero Padmasambhava se negó a acompañarle diciendo que jamás entraría en el palacio de un pecador de un rey malvado que había condenado a muerte a un ser que encarnaba la esencia espiritual tanto de un rey como de un gurú de alguien que no hizo caso de la verdadera esencia de la espiritualidad el soberano retiró su solicitud y finalmente Padmasambhava aceptó su invitación el rey tiró personalmente del carro en el cual iba sentado Padmasambhava quien se convirtió en el rajaguru o gurú del rey y rescató a Mandaraba de la fosa durante aquella etapa de su vida la relación de Padmasambhava con la realidad se caracterizó por el rigor pero a la vez estaba dispuesto a permitirles a los demás que cometieran errores en el camino espiritual incluso estaba dispuesto a dejar que el rey intentara quemarlo vivo y arrojara una fosa a su discípulo a la princesa le parecía necesario dejar de que aquellas cosas sucedieran esto es importante porque es un buen ejemplo del estilo pedagógico de Padmasambhava era importante dejarle espacio al rey para que tomara conciencia por sí solo de su neurosis de su actitud general y de su manera de pensar esta toma de conciencia debía producirse sin influencia externa en vez de que Padmasambhava realizara algún acto milagroso con sus poderes mágicos antes de que lo detuvieran y bien podría haberlo hecho de haber querido Padmasambhava podría haber dicho soy el maestro más grande del mundo no podéis tocarme ahora veréis la grandeza de mi poder espiritual pero no lo hizo y prefirió dejar que le llevaran preso esta es una indicación muy importante de la forma en que Padmasambhava se relaciona con la mente samsárica o confusa primero dejaba que se manifestara la confusión y luego dejaba que se corrigiera sola nos recuerda el caso de un maestro zen que tenía una discípula la mujer quedó embarazada y dio a luz sus padres fueron a ver el maestro le mostraron la criatura y le dijeron usted es el padre de este bebé debería quedarse con él y cuidarlo el maestro zen contestó ¿de veras? recibía la criatura y se hizo cargo de ella años más tarde la mujer no pudo soportar más el haber hecho dicho una mentira en realidad el padre de su retoño no era el maestro sino otro hombre fue a hablar con sus padres y les dijo mi maestro no es el padre de esa criatura el padre es otro inquietos los padres decidieron que sería mejor quitarle la criatura al maestro que por aquel entonces estaba meditando en las montañas fueron a buscarle y le dijeron hemos descubierto que esta criatura no es suya venimos a llevárnosla se la vamos a quitar usted no es su verdadero padre y el maestro zen contestó solamente ¿de veras? dejemos entonces que jueguen los fenómenos dejemos que solitos hagan el ridículo esa es la manera de actuar no sirve de nada decir déjeme hablar con usted quiero explicarle la solución punto por punto el simple hecho de decir algo no basta amén de lo difícil que es encontrar las palabras justas no sirve no es posible embaucar al mundo fenoménico con palabras ni corriendo a la lógica a una lógica intrascendente solo es posible relacionarse con el mundo fenoménico en función de lo que ocurre en él en función de su propia lógica es un concepto más amplio de la lógica en el que se considera la lógica global de la situación de manera que una característica importante del método de Padmasambhava consiste en dejar que los fenómenos jueguen hasta que se agoten en lugar de intentar demostrar algo o dar explicaciones en la siguiente situación que corresponde al próximo aspecto Padmasambhava debió enfrentarse a 500 herejes llamados tírticas en sánscrito los herejes eran teístas en aquel caso eran brahmanes pero igualmente podrían haber sido seguidores de Jehová o haber tenido cualquier enfoque diametralmente opuesto al planteamiento no teísta del Budadharma se organizó un debate un concurso de lógica una gran muchedumbre rodeada a los dos panditas que estaban sentados el uno frente al otro el pandita teísta y el no teísta argumentaban sobre la naturaleza de la espiritualidad ambos tenían una fijación espiritual no importa que uno fuera teísta y el otro no en ambos casos se puede tener una fijación espiritual los dos trataban de afianzar su territorio de demostrar que su camino espiritual era el correcto en este caso los teístas ganaron y los budistas perdieron abrumados por la lógica de sus contrincantes a continuación le pidieron a Padmasambhava que celebrara una ceremonia de destrucción para aniquilar a los teístas y a toda su organización y así lo hizo provocando una luz gigantesco que mató a los 500 panditas y destrozó su ashram bajo este aspecto Padmasambhava lleva el nombre de Senge Jatrok que significa rugido del león el rugido del león destruye la psicología dualista según ésta a las cosas se les atribuye valor y validez solamente porque existe esa otra cosa llamada Brahma o Dios o como queramos llamarle según el criterio dualista si se ha producido aquello entonces esto también es algo contundente y real para hacernos uno con él o con ella da lo mismo debemos ser receptivos a ese algo superior y objetivo esta manera de ver las cosas siempre causa problemas y el único modo de destruir esta estructura dualista es activar la loca sabiduría de Padmasambhava desde el punto de vista de la loca sabiduría aquello no existe y la razón por la que no existe aquello es que esto el yo ha dejado de existir se podría hablar en cierto sentido de una destrucción mutua pero al mismo tiempo esa destrucción es favorable desde el punto de vista noteísta de existir Jehová o Brahma el que los percibe también tendría que existir para poder reconocer su existencia según la loca sabiduría el que reconoce esa existencia no existe ya no está o al menos su existencia es discutible y si esto no existe aquello no puede existir no es más que un fantasma algo imaginario incluso para que exista la imaginación debe haber un imaginador por lo tanto la destrucción de la noción centralizada de un yo entraña la inexistencia de aquello esta era la actitud de Padmasambhava en su manifestación como Seng Echadrok rugido de león el rugido de león se oye porque el león no le teme aquello está dispuesto a examinarlo todo a subyugarlo todo porque esto ya no tiene una existencia que se pueda destruir en ese sentido el rugido del león puede relacionarse con el desarrollo del orgullo baghra el siguiente aspecto se conoce como Dorje Troloé y se manifestó por primera vez cuando Padmasambhava se trasladó al tíbet los tibetanos no tenían un culto basado en la adoración de dioses externos no tenían un panteón de dioses como los hindúes ni siquiera conocían la palabra Brahma tenían en cambio el concepto de Yeshen que en la tradición BOM equivale a lo absoluto Ye significa primordial y Shen significa lo ancestral o gran amigo en el tíbet el dharma del buda tuvo que enfrentarse a una perspectiva totalmente diferente a una nueva manera de ver las cosas hasta entonces Padmasambhava solo se había relacionado con hindúes adeptos del brahmanismo pero lo que encontró en el tíbet era algo absolutamente diferente en tibetano clásico el término Yeshen tiene la connotación de ancestral antiguo e incluso celestial se asemeja al concepto japonés de Shin que significa cielo o al concepto chino de Ta que significa lo que está arriba estos tres términos se refieren a algo superior algo más elevado a un proceso de ascenso que se podría asociar con dragones tempestades nubes el sol y la luna las estrellas etcétera aluden a algo que está arriba a un orden cósmico superior y más vasto estos conceptos le crearon grandes problemas a Padmasambhava no le servía de nada tratar de resolver el problema por medio de la lógica porque la sabiduría de la tradición bonera muy profunda extraordinariamente profunda si Padmasambhava se hubiese visto obligado a recurrir a la lógica para enfrentarse a los seguidores del bon lo único que podría haberles dicho es que la tierra y el cielo forman un todo que el cielo no tiene existencia propia porque el cielo y la tierra dependen el uno del otro pero este predicamento no tiene nada de genial porque todo el mundo sabe que hay una tierra y un cielo que hay montañas y estrellas soles y lunas no habría sido posible por medio del debate convencer a aquella gente de que la tierra y las montañas no existen de que no existen ni el sol ni la luna ni el cielo ni las estrellas la filosofía Pong tiene una gran fuerza se asemeja mucho a la noción de cordura cósmica de las culturas indígenas de las Américas y también tiene gran afinidad con las tradiciones del Shinto y del Taoismo es una perspectiva extraordinariamente sensata sin embargo hay un problema como cosmovisión es excesivamente antropocéntrica el mundo ha sido creado para los seres humanos los animales son nuestra fuente de alimento y sus pieles nos sirven para vestirnos lo que falta en este enfoque antropocéntrico es la cordura básica porque no respeta la continuidad fundamental de la conciencia un síntoma de esto en la religión Pong era la costumbre de sacrificar animales al Yesen o gran dios lo que también tiene cierta similitud con las tradiciones de los aborígenes americanos o el Shinto del Japón que colocan al hombre en el centro del universo según este punto de vista las hierbas y los árboles los animales salvajes el sol y la luna no existen sino para divertir a los seres humanos todo el sistema se basa en la existencia del ser humano ese es el problema fundamental el budismo no es un planteamiento religioso nacional las religiones nacionales suelen ser teístas recordemos que el cristianismo heredó su enfoque teísta del judaísmo y que el judaísmo el shintoísmo el hinduismo y muchas otras religiones de esta índole son religiones nacionales que también son teístas tienen su propia manera de comprender la relación entre esto y aquello el cielo y la tierra es sumamente difícil difundir un planteamiento no teísta en un país primitivo que ya tiene creencias teístas la relación de los habitantes con las raíces de su supervivencia supone una visión de la tierra en relación con la magnificencia del cielo su sentido de la veneración ya se ha formado recientemente los jesuitas y otros misioneros católicos han elaborado un método que consiste en decir a los pueblos primitivos si vuestros dioses existen es cierto pero mi dios es mucho más sabio que el vuestro pues tiene el don de la obicuidad etcétera es ambidextro y un montón de cosas más pero el budismo se enfrenta a un problema totalmente diferente aquí no se trata de tu dios contra mi dios tú tienes tu dios pero yo no tengo dios así que me quedo como suspendido en el aire no tengo nada que sustituya a tu dios donde están entonces la grandeza y el poder de convicción de mi planteamiento no tengo nada que ofrecer a cambio lo único que puede servir de sustituto es la loca sabiduría la mente es algo muy poderoso todos tenemos una mente incluso los animales todos tienen mente olvidémonos entonces de él o de ellos o de ellos con él de lo que sea de los dioses nuestro estado mental es sumamente poderoso podemos imaginar que estamos destruyendo algo y lo destruimos podemos imaginar que estamos creando algo y lo creamos logramos todo lo que nos proponemos en el plano mental imaginemos por ejemplo a un enemigo queremos destruirlo y hemos ideado todo tipo de tácticas para hacerlo tenemos una capacidad infinita de visualizar su destrucción imaginemos ahora a un amigo tenemos infinitas ideas sobre cómo relacionarnos con él y hacer que se sienta bien o más a gusto o que prospere esa es la razón por la que hemos construido estas casas y calles y hemos fabricado estas camas y mantas es por eso por lo que hemos producido estos alimentos e inventado diferentes recetas lo hemos hecho todo para demostrarnos a nosotros mismos que existimos en cierto sentido es un enfoque humanista el ser humano existe y su inteligencia existe es absolutamente noteísta según Padmasambaba la magia se sitúa en este plano noteísta un rayo se produce porque sí y nada más no tiene más por qué que ese ni tampoco depende de un quién o de un qué ocurre y punto las flores florecen porque sí sucede que florecen no podemos decir que no hay flores no podemos decir que no nieva las cosas son así suceden el rayo salió de allá arriba del cielo y qué qué pretendemos hacer con eso todo sucede en este plano el plano absolutamente terrenal todo sucede de manera muy directa y práctica esto permite que se desarrolle la sabiduría de Dorje Troloé que extraordinariamente es extraordinariamente potente es potente a nivel de las cosas más concretas y por ello resulta tan irritante es más su potencia radica en ese hecho lo impregna todo realmente está ahí Dorje Troloé llega al tíbet montado en una tigresa preñada la tigresa es pura electricidad es electricidad en estado de gravidez ha sido domada a medias pero conserva la fuerza indómita de un animal salvaje Dorje Troloé desconoce toda lógica convencional seguía por una sola lógica la de relacionarse con el cielo y la tierra el horizonte existe porque el cielo tiene una cierta forma existe la inmensidad del espacio del cielo y también existe la inmensidad de la tierra todos ellos son inmensos de acuerdo pero ¿y qué? ¿vamos a armar un lío a partir de eso? ¿con quién queremos competir? la inmensidad existe pero ¿por qué no prestar atención también a las cosas pequeñas? ¿no son acaso más amenazantes? el grano de arena es más amenazante que la inmensidad del espacio del desierto porque está concentrado y es sumamente explosivo esta es una broma cósmica de dimensión descomunal una broma cósmica gigantesca una broma colosal a medida que la loca sabiduría de Dorje Troloé iba desarrollándose perfeccionó una técnica para transmitir sus ideas a las generaciones venideras con muchos de sus escritos razonó de la siguiente manera es posible que estas palabras no sean importantes ahora pero las anotará y las enterraré en la montaña del tíbet y así lo hizo pensando alguien las descubrirá algún día y le parecerán absolutamente alucinantes que se divierta pues leyéndolas esta es una actitud muy singular hoy en día los gurús piensan solamente en el efecto inmediato que puedan tener y no se les ocurre que también podrían causar un fuerte impacto en el futuro en cambio Dorje Troloé pensó si dejo un ejemplo de mis enseñanzas por más que las generaciones futuras no tengan la experiencia de lo que describo el solo hecho de oír mis palabras podría hacer que explotara una bomba atómica espiritual en el futuro era una idea inaudita algo muy potente la fuerza espiritual de Padmasambhava expresada a través de Dorje Troloé es un mensaje directo que no admite dudas existe y punto no caben las interpretaciones ni los intentos por sentirse en su casa con ella no será más que energía espiritual pero es dinamita pura si la distorsionamos nos aniquila en el acto si conseguimos verla realmente entonces estamos totalmente ahí presentes con ella es implacable pero a la vez es compasiva porque contiene una energía inmensa el estado de loca sabiduría conlleva un orgullo tremendo pero el amor también tiene cavidad en él pueden imaginarse lo que es recibir al mismo tiempo el impacto del amor y del odio en la loca sabiduría uno recibe el impacto simultáneo de la compasión y la sabiduría sin la menor posibilidad de analizarlas no puede detenerse a calcular ni tiene tiempo para resolver nada la loca sabiduría está ahí pero a la vez no está y al mismo tiempo es una broma gigantesca pregunta para llegar a la loca sabiduría es necesario que aumentemos el nivel de nuestra energía yo diría que no porque toda situación tiene una energía propia dicho de otra manera la energía es la autopista no el hecho de conducir a gran velocidad la autopista nos incita a conducir rápido la energía existe por sí sola ¿y uno no se preocupa por el automóvil? no ¿hay otros linajes que hayan transmitido la loca sabiduría fuera del linaje en Nyingma? no creo existe también el linaje del Mahamudra cuyas bases son la precisión y la exactitud pero el linaje de la loca sabiduría que recibí de Inmiguro parece tener una fuerza mucho mayor es un tanto ilógico algunas personas pueden sentir que el no saber exactamente cómo tomarla es muy peligroso al parecer la loca sabiduría ha sido transmitida exclusivamente por la tradición Nyingma y el linaje del Mahati ¿qué nombre recibió Van Masambhava antes de llamarse Dorjetroler? Nyingma o Eser que significa luz dorada del sol ¿fue en la época en que estaba con Mandaraba? no, en aquella época se le conocía como Loden Choksi en la iconografía se le representa con turbante blanco ¿existen restricciones o preceptos relacionados con la loca sabiduría? parece que no hay nada más excepto ella misma el solo hecho de ser loca sabiduría ¿así que no hay pactos de conducta? no hay ningún manual que explique cómo convertirse en un exponente de la loca sabiduría no está de más leer libros pero a menos que uno tenga alguna vivencia directa de la loca sabiduría gracias al contacto con el linaje que lo representa es decir con alguien que sea loco y sabio a la vez no sacará mucho con leer solamente en el fondo todo depende del mensaje que uno reciba del linaje y del hecho de que exista alguien que ya haya recibido una herencia sin eso todo se vuelve puramente mítico cuando uno comprueba con sus propios ojos que otra persona realmente posee un elemento de la loca sabiduría en cierta manera le sirve de confirmación lo que es algo belloso a estas alturas aparte del linaje podría hablarnos de alguna de esas bombas de tiempo espirituales que nos legó Padmasambhava que tengan validez hoy en día como enseñanza podríamos decir que este seminario es una de ellas si no nos interesara Padmasambhava no estaríamos aquí nos dejó en herencia su personalidad y por eso estamos aquí usted se refirió a algunos de los problemas que tuvo Padmasambhava cuando expuso el Dharma en el Tíbet sobre todo a la diferencia entre la mentalidad tibetana que era ateísta y el noteísmo del budismo que dificultades presenta la enseñanza del Dharma en Norteamérica las mismas diría yo los ternoteamericanos adoran al sol y los dioses del agua y de las montañas lo siguen adorando es una mentalidad muy primordial y algunos norteamericanos están redescubriendo su patrimonio muchos se han dedicado a estudiar las tradiciones indígenas lo que es algo muy bello pero la verdad es que lo que sabemos de esas tradiciones es bastante inexactual los norteamericanos se consideran como seres muy evolucionados y científicos eruditos y expertos en todo pero en realidad su cultura aún se halla al nivel de los simios la loca sabiduría de Padmasambaba nos podría servir de elección podríamos convertirnos en simios trascendentes ¿nos podría decir algo más sobre el orgullo Bagra? el orgullo Bagra es la sensación de que la cordura fundamental es algo que existe realmente dentro de nosotros y de que por lo tanto no es necesario deducir su existencia por medio de la lógica no tenemos por qué demostrar que algo ocurre o que no ocurre la insatisfacción profunda que nos hace partir en busca de una comprensión espiritual es una expresión del orgullo Bagra no queremos que esa confusión desaparezca estamos dispuestos a correr un riesgo esa parece ser la primera expresión del instinto que conduce al orgullo Bagra ese es nuestro punto de partida hay dos aspectos de Padmasambhava que me parecen contradictorios por un lado dejó que se manifestara la confusión del rey para que pudiera volverse contra sí misma pero no quiso hacer lo mismo con la confusión de los 500 panditas suponiendo que el dualismo sea una forma de confusión simplemente los destruyó con una luz ¿qué opina usted? yo diría que los panditas eran gente muy ingenua que no tenía ningún contacto con los problemas vitales concretos estaban muy satisfechos con la imagen que proyectaban de sí mismos por eso el relato nos da a entender que la única manera posible de relacionarse con ellos era provocando una luz haciéndole sufrir un choque o sobresalto repentino cualquier otra cosa la podrían haber interpretado a su manera si los panditas se hubiesen hallado en la situación del rey habrían sido mucho más intransigentes y menos comprensivos que el monarca no estaban dispuestos en absoluto a relacionarse con nada pues se habían aniquilosado en su dogmatismo por lo demás ya era hora de que comprendieran tanto su propia inexistencia como la de Brahma por eso se les sometió a una catástrofe que no fue provocada por Brahma sino por ellos mismos y que los dejó en una situación no teísta no había más que ellos no existía la menor posibilidad de echarle la culpa a Dios ni a Brahma ni a nadie más notas el Budadharma significa Dharma del Buda este es uno de los términos con los que tradicionalmente el budismo se designa a sí mismo pandita erudito en sánscrito la variante pandit más conocida en castellano deriva del hindi una lengua moderna de la India el Bon es una tradición chamánica prebudista del Tíbet Mahamudra las enseñanzas más elevadas del linaje Kayu Mahati las enseñanzas más elevadas del linaje Nima 6. Cinismo y devoción Espero que ya tengan por lo menos una imagen general de Padmasambhava y sus diversos aspectos según la tradición hay tres maneras de relatar la historia de Padmasambhava la externa basada en los hechos la interna o psicológica y la superior o secreta que corresponde a la loca sabiduría Hasta ahora nos hemos concentrado en la última incorporando algunos elementos de las otras dos Para concluir este seminario convendría examinar cómo podemos relacionarnos con Padmasambhava Estamos estudiando a Padmasambhava como un principio cósmico y no como un personaje histórico o un santo indio Las diferentes manifestaciones de este principio van surgiendo sin cesar Padmasambhava aparece bajo la forma de Shakyasenge del Yogi Nimaoeser del Príncipe Pema Giepo del Yogi Loco Dorje Trolo y de otros más El principio de Padmasambhava contiene todos los elementos que forman parte del mundo de la realización Tengo la impresión de que mis estudiantes han ido desarrollando un estilo particular de entender las enseñanzas Desde el comienzo hemos adoptado una actitud de desconfianza desconfianza hacia nosotros mismos pero también hacia las enseñanzas y al maestro hacia todo en realidad Nos parece necesario considerarlo todo con ciertas reservas examinarlo todo ponerlo a prueba en todos sus detalles para asegurarnos de que es oro puro Este método nos ha obligado a actuar con sinceridad Hemos tenido que dejar al descubierto todos nuestros autoengaños lo que es sumamente importante porque no podemos llegar a la espiritualidad sin antes abrernos paso a paso por el materialismo espiritual Habiendo preparado el terreno con esa actitud de desconfianza quizás sea el momento de cambiar de enfoque y adoptar otro casi diametralmente opuesto Ya hemos desarrollado un cinismo certero semejante al Bagra y cultivado la naturaleza Bagra Ahora podríamos empezar a entender lo que es la espiritualidad y comprobamos que la espiritualidad es absolutamente común y corriente Aunque hablemos de ella como si fuera algo extraordinario en realidad es absolutamente ordinario Para entender esto es posible que tengamos que cambiar nuestra manera de actuar El siguiente paso consiste en cultivar la devoción y la fe No es posible establecer un nexo con el principio de Padmasambhava si no tenemos una cierta calidez Si extirpamos totalmente el autoengaño por medio de la sinceridad se empieza a producir una situación positiva Adquirimos una comprensión positiva de nosotros mismos y también de las enseñanzas y del maestro Si queremos recibir la gracia o adhistana de Padmasambhava y trabajar con este principio cósmico de la cordura elemental debemos cultivar un cierto romanticismo Este es tan importante como la actitud cínica que hemos preconizado hasta ahora Esa actitud romántica se llama Bhakti y se expresa de dos maneras La primera se basa en una sensación de pobreza Uno tiene la impresión de que le falta algo que los demás poseen y por ende admira la riqueza de aquello la meta el guru las enseñanzas Con tal actitud de pobreza todas estas cosas le parecen maravillosas porque no las posee Es una actitud materialista propia del materialismo espiritual que se deriva esencialmente de una falta de cordura de no tener suficiente confianza y sentido de la riqueza El segundo tipo de actitud romántica nace de la sensación de que uno ya posee algo algo que ya está ahí Cuando admira algo no es porque le pertenezca a otra persona porque esté distante o sea inalcanzable sino porque está muy cerca en el propio corazón Uno valora lo que uno realmente es Uno tiene tanto como el maestro Por lo demás uno está siguiendo el camino del Dharma de modo que no tiene por qué contemplar el Dharma desde afuera Es un planteamiento sano y fundamentalmente rico en el cual no cabe el sentimiento de pobreza Esta forma de romanticismo es importante Es la fuerza más grande que hay Destruye el cinismo que existe únicamente para perpetuarse y protegerse a sí mismo Desarticula el juego cínico del ego para dar lugar a un orgullo mejor y más grande El orgullo bagra Entonces se produce una sensación de belleza e incluso una sensación de amor y luz Sin esto relacionarse con el principio de Padmasambhava no es más que un intento de medir la profundidad de la experiencia psicológica a la que se puede llegar Sigue siendo un mito algo que uno no posee Por consiguiente parece interesante pero nunca se convierte en algo personal La devoción o compasión es la única forma de abrirse a la gracia o el adhistana de Padmasambhava Tengo la impresión de que a mucha gente esta actitud cínica y escéptica que hemos favorecido hasta ahora le resulta irritantemente fría Esto sucede sobre todo con las personas que llegan aquí por primera vez Lejos de darles una buena acogida no hacemos más que escudriñarlas y mirarlas por encima del hombro Tal vez esta sea una manera muy honrada de relacionarse con el otro que es también uno mismo Sin embargo llega un momento en el que resulta imprescindible tener no solo frialdad sino también calidez No se trata de variar la temperatura El frío intenso ya es calor pero podríamos darle un giro distinto a la situación Esto sucede exclusivamente a nivel de la mente conceptual de la lógica La verdad es que no existe tal giro pero de alguna manera hay que expresar esta idea en palabras Estamos hablando de algo que de tan cálido llega a ser irritante Es algo muy fuerte y magnético Por lo visto el estudio de Padmasambhava parece ser un hito en el viaje común que hemos emprendido Ya es hora de que pongamos en práctica esa actitud romántica si la podemos llamar así La actitud romántica sana no la materialista Este seminario aquí se dio por una simple casualidad A pesar de que exigió mucha organización y preparación también es cierto que se produjo de manera fortuita El que hayamos podido hablar de la vida de Padmasambhava es un accidente muy valioso Las oportunidades de hablar de un tema como este son sumamente raras únicas y preciosas Sin embargo las situaciones excepcionales y valiosas como esta se producen constantemente De hecho nuestra vida como parte de las enseñanzas es algo preciosísimo Cada uno de ustedes llegó aquí puramente por casualidad y por tratarse de una casualidad es algo que no se puede volver a repetir Por eso es una situación preciosa Por eso el Dharma es precioso Todo se vuelve precioso La vida humana se transforma en algo precioso La vida humana tiene un valor único Cada uno de nosotros tiene un cerebro tiene percepciones sensoriales tiene materiales de trabajo Cada uno ha tenido problemas en el pasado depresiones momentos de locura luchas y todo cobra sentido De modo que el viaje prosigue y prosigue la casualidad la casualidad de que estemos aquí Ese es el tipo de romanticismo o calidez al que me refiero Vale la pena abordar las enseñanzas de esta manera Si no lo hacemos no podremos establecer una relación con el principio de Padmasambhava ¿Podría hablarnos un poco de la manera en que usted se conectó con la loca sabiduría de su guru Yamjong Yamgongongchul de Sechen suponiendo que él la tuviera? ¿Cómo combinó las actitudes de pobreza y riqueza cuando estudiaba con él? Yo diría que mi manera de trabajar con mi maestro se parecía muchísimo a la de cualquier otra persona Al comienzo me sentía fascinado por él y lo admiraba mucho pero desde el punto de vista de la pobreza Al mismo tiempo el solo hecho de poder ver a Yamjongongchul Rinpoche y de no estar obligado a quedarme sentado todo el rato memorizando textos me resultaba sumamente estimulante era un recreo muy grato Era muy entretenido observarle y yo me divertía muchísimo pasando el rato con él Todo esto se basaba aún en una actitud de pobreza de disfrutar lo que uno no posee Yo no tenía más que los libros que leía y el tutor que me disciplinara Además Yamjongongchul con su comprensión extraordinaria y su gran energía espiritual era el modelo de lo que yo debería llegar a ser de mayor Me lo repetían una y otra vez lo que provenía de una actitud de pobreza y materialismo Claro que los del monasterio me tenían cariño pero también se preocupaban de las relaciones públicas la fama la gloria la realización Sin embargo a medida que me fui acercando más a Yamjongongchul fui abandonando poco a poco mis intentos de coleccionar cosas para enriquecerme Me dediqué simplemente a disfrutar de su presencia acompañarle Entonces pude sentir realmente su calidez y su riqueza y ser parte de ellas Por lo tanto yo diría que uno comienza con una actitud materialista y luego se reorienta paulatinamente hacia una actitud sana hacia la devoción Yamjongongchul poseía todas las cualidades de Padmasambhaba A veces parecía un niño grande Esa era el aspecto del pequeño príncipe Otras veces era cariñoso y atento y de vez en cuando tenía un aire sombrío que me daba la sensación de que algo andaba muy mal Me producía una paranoia increíble Sentía que mi cabeza era enorme y que sobresalía del cuerpo lo que me avergonzaba mucho pero no sabía qué hacer ¿La fase cínica por la que estamos pasando se debe al hecho de que somos norteamericanos? ¿Tiene alguna relación con la cultura norteamericana o proviene más bien de un aspecto de las enseñanzas que es independiente de la cultura? Ambas cosas diría yo Por un lado se debe a la cultura norteamericana especialmente porque en esta época de cambio social se ha creado un supermercado espiritual Por eso debemos ser inteligentes para vencer la mentalidad del supermercado e impedir que nos trague Por otro lado también es una actitud muy budista Me imagino que era la mentalidad imperante en la universidad Analandá Naropa y todos los demás panditas que valían de sus mentes hiperlógicas para no dejar títere con cabeza Era algo pasmoso Esta actitud se basa en la idea budista de que las enseñanzas comienzan por el dolor y el sufrimiento que es la primera noble verdad Es una manera realista de encarar las cosas No basta con ser simplemente candoroso y maleable se necesita algo más de peso o un poco de cinismo Y luego cuando uno está listo para hablar del camino la cuarta noble verdad tiene la sensación de que algo positivo está sucediendo Es el aspecto devocional que empieza a manifestarse Se trata pues de una combinación de factores culturales e inherentes Sin embargo es necesario que el proceso empiece así y de hecho así empieza Usted habló de casualidad ¿Usted diría que la casualidad también abarca el libre albedrío? Bueno es ambas cosas es decir que el libre albedrío es la causa de la casualidad Sin libre albedrío no podría haber accidentes Hemos visto cómo se relacionaba Padmasambhava con la gente confusa ¿Le parece adecuado que adoptemos esa actitud frente a nosotros mismos? ¿Debemos por ejemplo dejarnos inundar por la neurosis y cosas por el estilo? Yo diría que se trata precisamente de eso Todos tenemos un aspecto que es Padmasambhava Tenemos cierta tendencia a rechazar la confusión imperante a querer superarla Hay algo en nosotros una beta revolucionaria que nos dice que no estamos sujetos a la confusión ¿Es importante ahora tratar de evitar el cinismo en nuestra manera de aplicar las enseñanzas? Yo diría que el cinismo no pierde vigencia y se transforma en un cinismo potente No se puede adoptar y abandonar como quien pasa de un canal de televisión a otro Debe mantenerse Es necesario que esté ahí Por ejemplo cuando nos enfrentamos a un aspecto nuevo o más profundo de las enseñanzas sigue siendo tan necesario como antes que lo pongamos a prueba Eso nos dará más información y una mayor confianza en las enseñanzas ¿Siguen vigentes las enseñanzas de Padmasambhava? ¿Los cambios históricos y culturales no exigen acaso cambios en las enseñanzas? Sí, siguen siendo vigentes porque tienen que ver con la manera de relacionarnos con la confusión Nuestra confusión sigue vigente de no ser así no nos confundiríamos Y la toma de conciencia de la confusión también sigue vigente porque la confusión plantea dudas y nos incita a despertarnos Las enseñanzas consisten en reconocer la confusión de modo que están siempre presentes son siempre vitales y no pierden vigencia En otra charla usted dijo que Padmasambhava se hallaba en un estado de no decisión ¿Eso equivale a no pensar? ¿Sabe a qué me refiero? ¿Es simplemente funcionamiento de la mente? ¿Qué es precisamente el pensar? Pero uno sí tiene el poder de pensar sin pensar Existe una cierta inteligencia que se relaciona con la totalidad y que es más precisa pero no es verbal no está conceptualizada en absoluto En cierto sentido podríamos decir que piensa pero no en el sentido corriente ¿Es pensar sin estratagemas? Es algo más Es pensar sin estratagemas pero es más aún Es una inteligencia que existe por sí sola por derecho propio Rinpoche A propósito de la devoción ¿Me siento tan feliz cuando puedo vivenciar el aspecto vivo del Dharma? Es una alegría tan grande como una sensación de euforia Pero luego me doy cuenta de que a continuación puede venir un bajón y me encuentro en una especie de terreno baldío o un lugar desértico He llegado a pensar últimamente que sería mejor evitar esos extremos porque siempre parecen conducir al opuesto Cuando uno tiene una actitud de pobreza puede ser como un pordiosero que pide comida Alguien le da algo de comer y disfruta mientras come pero luego tiene que mendigar de nuevo y entre una limosna y otra se siente bastante desgraciado Eso es lo que pasa Esa forma de relacionarse con el Dharma se basa aún en la tendencia a percibirlo como algo externo en vez de sentir que uno ya lo posee Cuando uno se da cuenta de que el Dharma es uno mismo y que uno ya está en él no siente una gran alegría Uno no se siente más contento ni más eufórico Si llega a sentir euforia es una euforia permanente sin punto de referencia para establecer comparaciones Y si no siente euforia se siente extraordinariamente común y corriente ¿Su idea de casualidad no contradice acaso la ley del karma que dice que todo tiene causa y efecto? La casualidad es karma Las situaciones kármicas se producen por accidente Es como el roce del pedernal y el acero que produce una chispa Todo se da de manera inesperada Todo es súbito y kármico a la vez La idea original del karma se refiere a la acción evolucionaria de los doce nidanas que empiezan con el desconocimiento con el torno del alfarero Esta acción evolucionaria que comienza por el desconocimiento es una casualidad un accidente ¿El desconocimiento mismo es un accidente? El desconocimiento es de por sí un accidente La dualidad es un accidente Es un gran malentendido Notas Universidad de Malanda Célebre universidad budista de la India medieval fundada en el siglo II en el reino de Maghada actual estado de Bihar en el noroeste de la India Al comienzo fue un monasterio pero ya en el siglo V se había convertido en universidad Logró gran fama por su biblioteca gigantesca y sus renombrados maestros de la escuela Madhyamaka que atraían a religiosos y laicos de todo el mundo budista de entonces India, Afganistán Asia Central Tíbet China Japón Indochina Indonesia Fue un centro cosmopolita de estudios monásticos y seglares En su apogeo tuvo más de 10.000 estudiantes de budismo pero también de medicina lógica música matemáticas etc. y ejercía una gran influencia sobre las culturas india y tibetana Luego entró en decadencia y fue destruida a finales del siglo XII por las invasiones musulmanas Los doce nidanas o eslabones causales que perpetúan la cadena kármica de la existencia condicionada son 1. El desconocimiento o ignorancia avidia 2. Las formaciones o acumulaciones impulsivas samskara 3. La conciencia vignana 4. Lo psicofísico o nombre y forma namarupa 5. Las seis esferas sensoriales shadayatana 6. El contacto sparsha 7. La sensación vedana 8. La sed o deseo trishna 9. El aferramiento o posesividad upadana 10. El devenir baba 11. El nacimiento yati y 12. La vejez y muerte haramaraná Para fines didácticos cada nidana va acompañado de una imagen que en el caso del desconocimiento es un torno de alfarero. Bienvenido al canal de Narraciones Budismo y gracias por escuchar. Recuerda que puedes encontrar la segunda parte de este seminario en este mismo canal de audiolibros. Si quieres contactar conmigo hazlo a través de la página de Facebook Narraciones Budismo. Si quieres hacer un donativo para el canal puedes hacerlo a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar. Si quieres contratar nuestros servicios de narración también puedes hacerlo a través de la página de Facebook Narraciones Budismo escribiéndonos por privado. Gracias.